Muy buenas gente y bienvenidos a Onda Darwin, el podcast de ciencia. Hoy estoy muy contento porque tengo aquí a mi lado a una persona espectacular que nos va a venir a hablar de algunos animales increíbles. Después vamos a profundizar en el océano y luego resurgiremos como el ave fénix para hablar de temas como la investigación en los hospitales. Así que poneros cómodos porque se viene un podcast muy interesante. No me enrollo más y paso a presentaros a Nerea Huertos. ¿Qué tal Nerea? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que muy contenta, encantada de que me invitases aquí. Nada, el placer es mío. Bueno, antes de comenzar siempre me gusta dar la oportunidad a la gente que traigo de que se presente un poco para aquellos que no le puedan conocer, un poco que le ubiquen. Así que cuéntame, ¿quién eres? ¿Cuál es tu historia? Bueno, pues como has dicho, me llamo Nerea Huertos y bueno, desde pequeña siempre me ha gustado mucho la naturaleza, los bichitos y todo y cuando terminé el instituto dije, bueno, pues voy a estudiar biología. Y me aconsejaron ir a la Autónoma de Madrid y ahí fui. Gracias a Dios me dio la nota. Y ahí estuve aproximadamente 5 años porque con el tema del COVID me pilló como pues a finales de cuarto. Es complicado. Decidí también partirme un poco los años porque el tercero casi me da un chungo de tanto trabajo y tanta presión. Y claro, al final del quinto año ya hice mi TFG, que es lo que al final me motivó para seguir adelante, sobre todo ya más enfocado a biología marina. De manera que hice mi TFG basado en la descripción de una nueva especie de nudibranquio. Y a partir de ahí dije, guau, pues quiero estudiar biología marina. ¿Dónde voy? Pues fui a Coruña y estuve allí el año pasado. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. O sea, tanto la gente como el lugar, la zona, la naturaleza, ver todo verde. Todo guay. Y todo con el mar y demás. Y no sé, me encantó. Además se me hizo muy fácil estudiar todo y me apasionaba. De una forma, bueno, ya la botánica un poco más. Pero bueno. Bueno, hay que hacer de todo, ¿no? Al final. Sí, me da más la vena de zoología, la verdad. Sí, los típicos sacrificios que hay en todas las carreras, ¿no? Siempre hay que tragar un poco. Pero bueno. Claro, tú eres microbióloga. Y no sé... No, no soy microbióloga. Uy, microbióloga. Me sigo todavía pensando en el podcast anterior. Tú eres bióloga marina. Y me da la sensación, no sé si a ti te pasa también, que cuando piensas en un biólogo marino, yo creo que lo que la gente tiene en su cabeza es salvar a las ballenas y a las tortugas y nadar con delfines. Pero claro, o sea, a ver, estoy seguro de que hay algún biólogo marino que se dedica a hacer eso, pero la mayoría de vosotros no es vuestra actividad principal. No, o sea, a ver, tampoco sé la mayoría en cada caso, porque yo que sé, incluso un propio biólogo que ha terminado la carrera de estar puede dedicarse a cuidar peces, bueno, peces, delfines y demás en el zoo. Claro, pero ¿a qué sé? O sea, ¿cuáles son las salidas que tienen normalmente un microbiólogo? O sea, joder, un biólogo marino es igual a piñón fijo. Vale, pues, a ver, también depende de la rama que quieras. Es que biología marina ocupa, igual que biología normal, puede ser microbiología marina. Puede ser botánica, botánica, claro, todo tipo de algas. Bueno, algas, solo hay tres tipos, verdes, pardas y rojas. Ahí más sencillo. Luego invertebrados, que por ejemplo es lo que me gusta a mí. Vertebrados, ya te puedes ir por otras ramas, puede ser más mamíferos o reptiles y demás. O sea, tiene que haber de todos los tipos. Entonces te puedes dedicar a lo mejor a un tipo de zoo, cuidándolos o manteniéndolos, rescatándolos. O en una estación de biología marina, que a lo mejor lo que te piden es, oye, necesitamos material para determinados proyectos. Necesitamos buscar esto o lo otro en vuestras costas. Podéis hacerlo. Y entonces tú tomas muestras del sedimento y dentro del sedimento los bichos que te puedes encontrar, cuantificas un poco la meofauna, por ejemplo, que a lo mejor es lo que más cerca he estado yo. Pero... ¿Temas, por ejemplo, de pistas y factorías y cosas así? Claro, acuicultura también, pistas y factorías, todo el tema también economía o, por ejemplo, claro, o sea, simplemente el tipo de pesca, etc. Y qué más, o sea, también fisiología. O sea, sobre todo lo que hay es, por ejemplo, lo que conocemos, de mantenerse en el laboratorio. Hay un montón de también biólogos marinos que, claro, como son microbiólogos, fisiólogos y demás, pues claro, al final no se mueven de laboratorio. Lo único que estudian... Que no es tanto el irse a la playita a estar con los... Claro, eso que dicen de eres, yo que sé, biólogo de lo que sea, de bata o de bota, eso no es así. O sea, en algún momento eres de bota y en algún momento eres de bata, no puede ser de uno concreto. Porque a mí me han dado la oportunidad de ser únicamente de bota y eso no es así. No, está claro. O sea, hay mucha rumorología, yo creo, y me parece que al final es eso. La gente, por mucho que seas un biólogo de bota, entre comillas, es decir, que sales al campo a recoger muestras o lo que sea, todo el análisis lo haces en laboratorio o lo haces en tu casa. O sea, que realmente tampoco es... Es una distinción un poco artificial, siempre lo he pensado. Claro, o sea, que a lo mejor puedes ser más técnico o a lo mejor puedes ayudar simplemente... Hay personas que a lo mejor no se han dedicado a biología marina, pero claro, están acostumbradas a, yo que sé, procedimientos físicos. Entonces, claro, tú a lo mejor eres muy cerebrito y necesitas a alguien con fuerza. Entonces, claro, a lo mejor tienes que mover un animal, tienes que mover cantidades y necesitas más gente que te ayude en ese sentido. Pero, claro, tú al final pasas de una parte muy, muy teórica a una mínima práctica. Ya, claro, yo creo que lo que va más a lo mejor al mar y estar como ya días en el mar tomando, yo que sé, estás en un barco y tomas medidas de la profundidad, de hasta dónde llega la luz, la salinidad y todo, eso es ecología. Claro, los ecólogos ya sí que se pasan más tiempo fuera que a lo mejor un zoologo. Pero de nuevo vuelven a ser especialidades, ¿no? Ecólogos marinos... Claro, claro, exactamente. O sea, un zoologo, por ejemplo, que estudia especies concretas o, por ejemplo, un botánico, lo que tiene que coger es el animal o planta del agua y de ahí llevarlo al laboratorio y estudiarlo en detalle. Pero un ecólogo que lo que tiene que hacer es tomar muestras con diferentes aparatos asociados a lo que se vaya a medir, pues claro, tiene que estar más tiempo fuera y a lo mejor tiene que hacerlo en una semana, ¿sabes? Y tirarse todo el día afuera. O sea, que realmente es una especialización bastante abierta, por así decirlo, porque hay muchas ramas del conocimiento que se pueden dedicar, que al final no deja de ser como biología, pero simplemente reducida a los océanos. Claro, bueno, reducida, limitada, claro. Sí, o sea, es que decir reducido a algo que ocupa como el 70% de la tierra es como... Es que ese es el tema. Al final, si eres ecólogo, si eres zoologo, bueno, yo creo que va de todo, porque no tienes en un mismo sitio lo mismo que... O sea, obviamente una determinada tipo de especie, ya sea bacteria, ya sea, yo que sé, una planta o un animal, cada uno está acostumbrado a unas condiciones ambientales concretas, entonces no vas a tener lo mismo en un determinado sitio. Entonces, también lo bueno que tienes es que te vas a ir a otras zonas con costa. Y eso, quieras que no, ese viajecito te lo llevas, te vas a una costa guapa... Esa es la verdadera razón para ser biólogo marino, ¿eh? El irte de viajecito por ahí a la playa. Yo no, porque, por ejemplo, amo Coruña y viviría allí y me encanta la naturaleza y todo lo que tiene y que además tiene una diversidad tremenda y no es un sitio muy de playa. Sí, para los que no sabéis de España, la Coruña está en el norte de España, en el noroeste. Como estábamos hablando, los océanos ocupan muchísimo espacio de lo que es la Tierra. Y claro, siendo que son tan grandes, estoy seguro de que hay muchos problemas asociados a ellos. ¿Cuáles dirías, en tu opinión, que son los principales problemas de los océanos? Ese me ha sonado a que hay muchísimos. Es que son tantos que a lo mejor seguramente me salto uno. Bueno, o sea... De los principales que conozco, obviamente el cambio climático, porque vamos a decir que el océano es el principal amortiguador del por qué aún no nos hemos muerto, ¿vale? Porque es el que se está absorbiendo todo el CO2 en exceso que estamos sacando y que claro, si no se va a la atmósfera, se va al mar. La contaminación de todo tipo, contaminación genética por parte de especies invasoras, que es un problema también aparte. Los microplásticos, que creo que todos lo conocemos y que es un tema que si queréis ver más en profundidad hay un montón de artículos y que sobre todo ahora están sacando nuevo material. Sí, se escucha mucho, se escucha mucho la verdad. Hay mucha preocupación. Al final me parece que era la ONU la que decía que para el 2050 habría más plásticos que peces en los océanos. Con lo cual, o sea, la preocupación es lógica. No, sí, claro. Y ahora, claro, hay cada vez más estudios sobre ello. Porque estamos y dicen, vamos, estamos. No me voy a incluir en un mundillo que ahora mismo no lo estoy practicando, pero ojalá. Pues claro, que están intentando reducirlo a tope, estudiarlo a fondo para ver cómo intentar eliminarlo desde las diferentes formas existentes. Porque cada un microplástico, pues, tienes que coger al bicho lo que sea y ya le tienes que estudiar, incluso en el fitoplacton, un montón de cosas. Entonces tendríamos cambio climático con todas sus derivadas. Es decir, problemas con acumulaciones de gases. Bueno, el incremento. Se escucha mucho, ¿no? Lo del incremento del nivel del mar. Claro, el incremento. Bueno, pero el cambio climático, el calentamiento global. O sea, claro, está así hiper asociado con el tema también de los polos y todo eso. Pero, claro, el cambio climático. ¿Es la deuda? ¿Climático? El cambio climático con el calentamiento global, aumento del nivel del mar. Aparte el CO2 que se está también acumulando en el mar. ¿Y qué es lo que produce el CO2? Cuando tú aumentas el CO2 en el agua, que al final tiene como una propiedad alcalinizante, alcalinizante que es que llega un momento en que tú metes ácido, ácido, ácido y esto se la amortigua. O sea, tiene una capacidad básica tremenda. Sí. Con lo cual se puede mantener como si fuese un tampón. ¿Qué pasa? Estamos aumentando tanto el CO2 que ya está desbordando ese límite y está ya empezando a acidificarse el agua. ¿Y qué implica que se acidifique en los océanos? Pues en este caso, sobre todo lo que implica es que para que vuelva a alcalinizarse, a volverse básico, la forma que encuentra para compensarse es sobre todo el carbonato cálcico. De los bichos que más conocemos, los gasterópodos, los moluscos, por ejemplo, mejas, mejillones, carócoles marinos... O sea, todas las conchas que nos encontramos en la playa. Exactamente. Entonces, ya sea que proviene o de restos que también se acumulan en el mar y que acaban produciendo sedimentos que ayudan mucho a la diversidad marina, también de organismos vivos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, la descalcificación para evitar esa acidez, pues se está matando a un montón de bichos. Claro. Y entonces, claro, o sea, se está viendo cada vez que, como ya sabemos, una mortalidad de una gran cantidad de especies. A lo mejor hay un montón que no vamos a poder describir ni descubrir en ningún momento. Sobre todo el tema de economía. Un desastre, por lo que comentas. Claro, o sea, es que da mucho tipo de riesgos, entonces... Claro. No, y además, o sea, yo siempre voy a lo mismo que el hecho de que desaparezca una especie no es simplemente... o sea, no es banal en el sentido de que quizás la especie que está desapareciendo tiene dentro la cura del cáncer. Exactamente. Entonces, el hecho de que desaparezca una especie no es como, bueno, ¿qué más da? Es una. Bueno, ya, pero es que igual esa una que está desapareciendo es muy importante. No, claro, incluso puede ayudarnos económicamente, ¿sabes? Claro. Incluso el tema de acuicultura y todo el tema. Sí, que eso además entiendo que nuestro país tiene que estar bastante desarrollado porque, si no recuerdo mal, somos el país del mundo que más pescado consume. O bueno, o más o menos, o el segundo puesto... Sí, aproximadamente, porque... Empatados con Japón. Claro, exactamente. Es que luego está en los países asiáticos que también le dan bastante... Sí, le dan a la tuna. Lo que pasa es que nosotros también nos empezamos a adaptar al tema del sushi. Nos empieza a gustar más. Es que está bueno, ¿eh? Ya soy muy pro-sushi también. Con los makis y todo el tema. Uf, qué rico, qué rico. Y nada, eso principalmente... Bueno, y mil historias. Por ejemplo, el cambio climático, el calentamiento global, que ya lo hemos hablado, aumento el nivel del mar. Pero ya no solo eso, sino que está desequilibrando el tema de las corrientes oceánicas. Porque tú sabes que hay unos procesos en el agua para enriquecer la columna de agua. ¿Qué quiere decir esto? Enriquecer, pues aumentar los nutrientes o todo tipo de sales de las que se pueden alimentar los organismos vivos que están en esa columna de agua. ¿En la columna de agua te refieres en las...? A lo largo de todo el océano. O sea, estoy hablando de la superficie más alta hasta la más baja, hasta el sedimento. Vale, o sea, todos los niveles, digamos, de todas las profundidades del océano. Claro, exactamente. Entonces, ¿cómo conseguimos ese enriquecimiento? Pues las corrientes oceánicas tienen diversas temperaturas. Generalmente, las superficies más altas, o sea, las más de arriba, las que podemos ver, por ejemplo, son las más cálidas. Mientras que las más frías aumentan con la profundidad. Que el mar suele estar a una media de menos 4 grados. ¿Qué pasa? Pues que con este cambio de temperatura llega un punto en que surgen los afloramientos o surgencias. Estos afloramientos consisten en que las corrientes oceánicas van de abajo a arriba, de manera que mueven el sedimento y todo lo que se ha acumulado del sedimento, que suelen ser sustancias orgánicas de otros seres vivos, o que se ha dado también de otros procesos que realizan ellos, o de que han precipitado hasta el fondo, y también el oxígeno, porque a menores temperaturas mayor disolución de gases. Bueno, cada vez tenemos más CO2, pero bueno, vamos a pensar que es oxígeno. Sí, sí, vamos a pensar que eso sigue funcionando. Sí, entonces sube hacia arriba, y entonces, claro, traslada todos esos nutrientes y todo ese oxígeno hacia arriba, y hace un ciclo constante. Claro, y el cambio climático, o sea, ¿qué efecto tiene sobre estas corrientes? ¿O qué efecto está teniendo? Pues, no sé si conoces el fenómeno del niño. Sí, sí, sí. Pues, o sea, no voy a explicarlo porque tampoco lo sé. Es complicado, pero lo podéis buscar. Tiene tela. El niño realmente no es fácil de explicar. Es que no me voy a poner a explicarlo aquí porque, de hecho, lo puedes encontrar muy fácil en internet. Pero, en teoría, se produce por el cambio climático, que sigue las corrientes una serie de ciclos en donde en unos tramos se enfría, luego en otros se calienta, y así de forma constante, y así funcionan, yo qué sé, bancos de peces, el clima, que en otro vídeo que has contado tú, hablas de un poco del ciclo del agua. Sí, 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 de hecho, en el de cómo... ¿Tenéis el vídeo en el canal? Hay que hacer un poco, siempre hay que hacer spam. Acerca de por qué huele el agua, y ahí menciono un poco la cinta de corrientes oceánicas. Sí. Porque, claro, también una de las funciones que tiene es disipar el calor de la Tierra. Claro. Y, claro, si ya vamos mal con el cambio climático, si se detiene esa cinta de corrientes, que al final lo que hace es llevar el calor desde el ecuador hasta los polos, Hablando mal y pronto, nos vamos a la mierda. Totalmente, o sea, el mundo no para de mandarnos señales de decir, oye, creo que se os está yendo de las manos, por favor, atención. Haced algo. Por favor, hacerme caso. Sí, sí. Si el COVID no nos ha servido como llamada de atención, que vamos, eso es otro tema. Sí, ya... No voy a meterme en eso. Pero bueno, en teoría, claro, es un cambio de temperatura que al final afecta a las corrientes. Entonces, vamos a decir que donde estaba fría, ahora está caliente, y donde estaba caliente está fría. Entonces, se muestra un revuelo, hay tifones, los peces no están contentos, con lo cual se van a otro lado, hay escasez de ciertos alimentos, y así. Y se muere gente. Entonces, por... Y ya está, ya sí, bonito. Y bueno... Entonces, por resumir de alguna forma, tendríamos que el cambio climático, con todos sus efectos derivados, y la contaminación, serían como las principales amenazas. Sí, bueno, claro, sí. Bueno, y las especies invasoras. Claro. Bueno, lo metía dentro de lo de contaminación. Sí, es una parte de contaminación genética. Pues mira, hablamos si te parece de especies invasoras. Porque, claro, mucha gente cuando piensa en especies invasoras... Mucha gente no sabe qué son las especies invasoras. Vamos a empezar por ahí. Mira, eso te lo puedo explicar. De hecho, hay dos términos. O sea, tú puedes llamar a una especie... Una especie de... Puedes decir especie invasora. O alien. O aloctona. Invasora, ¿vale? Es cuando es una amenaza. Vale. Invasora es cuando... Perdóname, perdóname. Especie exótica. Especie exótica o alien. Es cuando aún no es invasora. No produce ningún tipo de daño. O sea, simplemente es una especie que no está en su hábitat habitual. Sí. Pero que no... Yo la he llamado invasora, pero tú no. Sí. Invasora es el término ya negativo. Claro. Que ya produce un efecto negativo. Ya sea la población, porque le hace daño físico, se lo come o lo que sea, le quita territorio. O puede ser en este caso lo que estábamos hablando de contaminación genética. ¿Por qué? Porque a lo mejor se puede reproducir con la especie nativa. Entonces tú ahí estás contaminando la genética de por sí. Claro, ya introduces nuevos genes que a la larga pueden ser malos. Pero si se puede cruzar con la especie nativa, ¿es otra especie? Sí, claro. O sea, digamos que es a lo mejor como otra variedad de la misma especie, algo así. Claro, exactamente. Puede darse la ocasión. O sea, si hablamos ya de término de clasificación taxonómica, sabemos que el término ya concreto es especie. Sí, sabemos que es una especie. La especie tiene un género. Pues a lo mejor puede ser de ese género, pero otra especie distinta. O una subespecie que esté en una región concreta o algo así. Claro, exactamente. Vale, vale. Entonces podría reproducirse perfectamente con ello y a lo mejor si la nativa es una especie que nos interesa para comercializar, si tú la contaminas ya a lo mejor puede perder calidad ese producto, ¿no? Lo estoy viendo con un producto. Sí, desde el punto de vista económico, pero claro, también... O cultural o de cualquier tipo. O sea, puede llegar a ser bastante desastre. O incluso a lo mejor intenta reproducirse y a lo mejor mueren los huevos o queda mal la nativa, ¿sabes? Después de intentar reproducirse pueden ser un montón de cosas. Puede ser un desastre. En general, yo creo que las especies invasoras tienen mala fama, por así decirlo, porque claro, o sea, siempre generan un daño ambiental muy importante. También porque es muy complicado establecerse en un lugar si no eres de allí. O sea... No, claro. Es que a lo mejor hay algunos que están a una distancia increíble. Por ejemplo, hay ahora especies invasoras. Te voy a hablar de mi terreno, ¿no? Claro. Algas, o sea, por ejemplo, las algas tienen, algunas en concreto, tienen una facilidad para expandirse tremenda. Pero las algas pueden ser invasoras. O sea, no es un término... Igual que hay plantas invasoras, no es un término únicamente para animales. No, claro, exactamente, exactamente. O sea, a especies invasoras lo primero que nos viene a la cabeza, por ejemplo, el más conocido, el mejillón cebra. Y es como el mejillón cebra. Luego os contaré cómo llega a cada sitio, ¿no? Pero claro, animal. Pero las algas también son muy malas. O sea, hay bastantes especies invasoras de algas. Entonces, claro, ¿cómo consiguen esto? Te dirás, pero si están puestas en un sitio y ya está. No, perdóname. Hay algunas que tienen una reproducción asexual o sexual, ¿vale? De un determinado tipo. Y que pueden simplemente flotar. Tienen una estructura flotante y les pueden llevar las corrientes. Como los cocos. Un poco eso, ¿no? Que los cocos también van flotando y colonizan así. Entonces van así. Entonces llegan a las costas y si llegan a sedimentos, si se ponen a arraigar o si, yo qué sé, ya empieza, por ejemplo, otro ser vivo, vamos a ver, un animal o lo que sea, se lo empieza a comer y empieza a excretar lo que sea. Claro, parece que no, pero en otras ocasiones también así se pueden replantar las semillas, ¿sabes? O sea, también es una forma de... De expandirse. Claro, entonces a mí las hagas me preocupan bastante. O sea, están ahí como, ay, mira, qué buenas, no sé qué. No, no, o sea, hay algunas que son muy malas. Igual que el tema de citoplactona, las tianobacterias y las más conocidas como las mareas verdes. O sea, las mareas verdes, no sé si lo conoces, pero hay alguna foto, si buscas en internet, que te sale como un océano normal o una costa o lo que sea y te sale con la superficie más alta de color verde, totalmente ocupado, opaco, verde. ¿Qué es eso? Eso son algas, o sea, son un tipo de bacterias o fitoplacton o lo que sea. ¿Qué pasa? Que con la eutrofización, y explico eutrofización, que en este caso ha sido por nuestra culpa, o sea, hemos echado al mar mucho nitrógeno y mucho fósforo. O sea, alimento al final para las aulas. Claro, y al final han dicho, uy, qué bueno está esto. Entonces empiezan a comer, empiezan a crecer, se empiezan a expandir y hacen una capa tremenda y se llevan, claro, para hacer la fotosíntesis y todos sus procesitos, pues claro, cogen la dute del sol, pero solo para ellas. Y para los que están marcha abajo de ellas no hay nada, no llega absolutamente nada. Y como está oscuro, pues empieza a podrir todo, a podrir todo. Y no solo eso, sino que además, cuando ocurren estos procesos, también hay fenómenos de anoxia... Claro, exactamente. Que si eres un pez y de repente no hay oxígeno en el agua, pues te mueres, porque eres un pez, pero también respiras. Claro, entonces las de la capa de arriba están a tope, están súper contentas, pero los de abajo se joden. Entonces, claro, ya a lo mejor se te han llevado tus cultivos o te ibas a pescar de vez en cuando, o incluso ya de por sí para vender producto como tal. No es una pesca así ilegal, ¿no? Pero a lo mejor tenías ahí tu producto para vender y ya no está. ¿Por qué? Porque las algas. Porque las algas, claro, te han jodido. Porque todo el mundo de, ay sí, el agar-agar o esta alga que, por ejemplo, el sushi, ¿no? Sí. No podemos poner así. Que luego es eso, es que se comercializa mucho para la comida. O sea, pues sí, ahora se está dando que ciertas especies invasoras, que llega de esa misma forma, es invasora, pero no la estamos comiendo. Ah, bueno. ¿Sabes? Porque hemos dicho, ah, pues está bueno, pues ni tan mal, ¿sabes? Pues no llegan y, oye, si cogemos la invasora y podemos eliminarla de esa forma comiéndolo, oye, pues ni tan mal. Claro, al final, mientras no tenga un impacto negativo, entiendo que no hay problema. No, claro, exactamente. Sí, de todas formas, me parece curioso porque creo que mucha gente tiene asociado el concepto de especie invasora con especies terrestres. Quizás porque como el mar está todo conectado, digamos, cuesta más lo de entender que una especie no pertenezca a un lugar o pueda generar un daño por eso, por ser de otro ecosistema. Has mencionado antes al mejillón cebra. Por hablar, yo creo, del bicho invasor por excelencia, acuático. Sí, exactamente, marino. ¿Qué es el mejillón cebra? Es un hijo de puta. Hablando mal y pronto. Es un pequeño cabrón, así dicho. ¿Por qué? Porque tiene una facilidad de expandirse tremenda. ¿Y cómo? Pues con el fouling. ¿Qué es el fouling, amigos? Bueno, ¿alguna vez habéis visto un barco con una capa de roña, de percebes, de conchas ahí, todo acumulado, a veces de color verde y tal? Eso es el fouling. Eso es una capa que se ha incrustado de diversos seres vivos, que inicialmente comienza como una biopelícula muy fina de bacterias. Y estas bacterias, poco a poco, empiezan a comunicarse con ellas, empiezan a formar estructuras más complejas, dan lugar a un proceso llamado quorum sensing. Es decir, empiezan a excretar diferentes tipos de sustancias, polímeros, empiezan a hacerse más fuertes, a cementarse, y con eso empiezan a atraer también las sustancias que liberan a otros seres vivos. Entonces, poco a poco atraen más, unos llaman a otros, porque yo que sé, a lo mejor este tipo de alga leona, este mejillón, y se lo come y dice, mira, para poner los huevos y tal, y al final tenemos una capa que luego no lo quita absolutamente nadie, y así se pueden transportar fácilmente, pues una gran actividad de seres vivos. Entonces, el mejillón cebra, pues una de sus formas de transportarse es esa. ¿Qué pasa? Que el mejillón cebra, claro, al final le quita territorio a diferentes seres vivos, a lo mejor para crecer se come a otros, los huevos de otros seres vivos, pues claro, así acaba siendo invasora. O incluso en otros sentidos puede jodernos, o sea, ya no solo otros seres vivos, sino que a lo mejor se incrusta en diferentes tipos de tuberías, ¿sabes? Y da la casualidad de que es una empresa que tiene sus tuberías en el agua y tal. Los gaseoductos, por ejemplo, cosas así. Claro, pueden poner los huevos ahí o incrustarse, porque vosotros al final sabéis que los mejillones no se encuentran solos, no son individuales, están todos acumulados. O sea, por si alguien no ha visto nunca una batea de mejillones, están todos pegados, se ponen normalmente cuerdas, ¿no? Cosas así. Sí, o sea, una batea, claro, son cuerdas que sueltas ahí con un peso para que se queden todos quietos y al final van creciendo ahí los mejillones, pero también los puedes encontrar perfectamente en rocas. Claro. O sea, en costas cuya piedra ya no sea arena, sino que sean piedras más gordas, que no estén muy disueltas, entre comillas, pues le está como el medio necesario para poder crecer. Que luego eso es otro tema. Entiendo que además, o sea, pueden transportarse en barcos, pero también hay métodos naturales para transportarse. Por ejemplo, o sea, estoy pensando ahora en las típicas imágenes de tortugas que tienen un montón de percebes y de cosas enganchadas al caparazón. No, sí, claro. O sea, cuenta con ese tipo también de, incluso dentro de sociedades de seres vivos, incluso muchos también, muchos moluscos o almejitas y tal, son parásitas. O sea, sabe si puede transportarse de unos a otros o a lo mejor tienen un, como un tipo de larva que es capaz de tener una determinada forma para poder, se llama larva plactónica o plantotrófica, sí, porque se alimenta de plactón. Entonces, tienen la capacidad de expandirse fácilmente y cuando llega a suficientes nutrientes para ser adulto, pues ya, claro, llega a su forma bentónica, es decir, bentónica que no se mueve, se queda fija y ahí se ha quedado donde le pille. Entonces, claro, uno es el fouling, que ya he explicado qué es y que, bueno, tiene un... El de los barcos, que entiendo que ahí hay toda una ciencia detrás del fouling. Bueno, y también contaminación, o sea, porque las pinturas incrustantes también se han desarrollado por intentar evitar ese tipo de capas tan gordas. Que son como pinturas para los barcos, para que no se les peguen todos estos... Claro, exactamente, o diferentes tipos de procedimientos, incluso a mano o esterilización, porque si tú pillas la capa inicial, cuando se está empezando a formar esa biopelícula, tú lo puedes quitar perfectamente. Pero ya cuando llegan los estadías finales, ya es prácticamente imposible. Ya es uno con el barco y, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Barcos, vale, fouling, pues hay otro, aguas de lastre. Las aguas de lastre, ¿vale? Os explico un ejemplo. Esto es otro método de expansión de especies invasoras. Sí, especies invasoras en general. Vale. De nuevo, estoy hablando de algas, de invertebrados, vamos, de animales, etc. Todo lo que pille. Las aguas de lastre, ¿qué son? O sea, un barco, ¿vale? Que cuando lleva todo tipo de carga, ¿vale? Cuando no lleva carga para mantenerse a flote y que no se quede a la superficie del todo, porque, claro, está lleno de gas. Entonces, claro, se puede ir a un lado. Claro. Para evitar esto, si no tienes carga, lo que se coge del agua es agua de lastre. O sea, hay unos ciertos espacios dentro del barco que tú abres unas compuertas y coges agua de lastre del puerto. Coges agua, agua, agua y llenas más o menos el barco para que pueda llegar bien al otro puerto donde se tenga que dirigir. Entonces, tú coges ese agua de lastre de ese puerto y te lo llevas a otro. O sea, estamos hablando de un agua que recargan los barcos para no zozobrar, o sea, para mantenerse como rectos. Exactamente, sí. Vale. Porque, claro, si no, es un barco enorme que no tiene ningún peso y, claro, se tira para un lado o para otro. Claro, en cuanto le da una ola se van a... Claro, exactamente. Vale, vale, ok. Entonces, cogen ese agua de lastre de un puerto concreto y llegan a otro. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a otro, ese agua de lastre, pues, lo liberan en ese puerto. Y a lo mejor tenía especies de donde estaba antes, concretas, que a lo mejor dicen, ¡Buah, me he ido de vacaciones y me gusta este nuevo sitio! Yo voy a crecer aquí, me van a estar mis hijos, mi familia... Y a veces cuando dices, me cago en la... Es que, claro, o sea, tiene pinta de ser un problema tremendo porque, además, entiendo que si es para llenar un barco, estamos hablando de cargueros, de cosas así, tienen que ser una cantidad de litros que ahí tiene que haber de todo. Claro, tremenda. Entonces, claro, una vez que coges la carga, ya sueltas el agua de lastre. ¿Y qué haces con ese agua? Pues, están intentando llevar procesos de esterilización en los propios puertos, máquinas concretas que permiten limpiar el agua, o a lo mejor el agua de lastre soltarlo en un determinado sitio donde luego va a ser tratado, con altas temperaturas, con cloro, con diferentes tipos para intentar eliminarlo. O, a lo mejor, decir, vale, pues a lo mejor podemos cargar el barco con otra cosa, y el agua de lastre lo suelto en medio del océano, que eso, ese sitio no le gusta para nada a los bichos de puerto, porque, al fin y al cabo, los bichos de puerto están acondicionados a puerto. Claro, y además... Y de puerto a un puerto, es como de oca no cae, tiro porque me toca, ¿no? Sí. Pues, claro, pero si tú lo sueltas en el océano, se mueren, porque dicen, pues aquí no me llega el aire, por ejemplo. Además, entiendo que muchos de estos animales serán... Bueno, al final, la mayoría de la vida marina entiendo que está en la plataforma continental, es decir, en las zonas más cercanas a la costa. Claro, claro, o sea, es que al final tienen unas condiciones ambientales tremendas, o sea, están súper cómodos. Sí, que un puerto es, al final, una golosina. Entonces, claro, o sea, hay diferentes decretos que prohíben la toma de aguas de lastre o eliminarlas de determinada forma y tal, porque, claro, al fin y al cabo estás permitiendo que lleguen una cantidad de especies tremendas. Claro. Entonces, nos afectan todos los sentidos de nube, sobre todo económicos, los más visuales económicos. Claro, al final es lo que... o sea, siempre que se toman medidas suele ser porque afecta al bolsillo. Claro, claro, pero, o sea, que luego están los otros vistos, por ejemplo, de infraestructuras, que como ya te he dicho, en empresas, a lo mejor en tuberías, por incrustaciones o agujeros o lo que sea, porque luego hay bichos que a lo mejor perforan, hacen agujeros. ¡Qué majos! Sí, entonces, claro, les gusta. Dicen, yo como madera, o sea, por ejemplo, por eso la mayoría de los barcos a lo mejor son más metálicos, porque la madera le gustan muchos bichos y perfora la madera. Entonces, incrustaciones eso en infraestructuras o, por ejemplo, culturales, yo que sé, si se tiene una determinada zona, yo que sé, una... Por ejemplo, las Islas Cíes. Si llega una especie invasora, unas especies invasoras y se cargan todo el ambiente, joder, claro, tú las Islas Cíes, tú las reconoces, el rollo cultura, las tienes de una determinada forma, una imagen. Si ahora te vienen a joder las especies invasoras, se pierde todo eso. Sí, vamos a hablar, si te parece, de las Islas Cíes, porque me parece que en el año 2000, cosa así, no recuerdo ahora mismo qué gobierno había en esa época, pero se decide crear el Parque Nacional de las Islas del Atlántico, creo recordar que era el nombre, como una zona protegida, muy importante, para proteger, pues bueno, parte del litoral español. ¿Qué pasa? Que poquito tiempo después, quizás a los más jóvenes no os suene, pero ocurrió una de las tragedias ecológicas más grandes de la historia, de hecho, una de las tragedias económicas más grandes de la historia, me parece que es como top 5 o, bueno, top 10, seguro, tragedias económicas, que fue el hundimiento del Prestige. Ah, vale, ya sé por dónde vas. Ah, ya sé por dónde vas. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame un poco. Oh, el Prestige, madre mía, el Prestige, te queremos. Bueno, pues el Prestige... En realidad no te queremos. Ya, bueno, fue un poco desastre. El Prestige, yo, tuvo un mal día. En 2002, tuvo un mal día. 19 de noviembre de 2002, creo que era el Prestige. El Prestige era un buque petrolero que, pues eso, iba haciendo su rutita, porque de hecho los barcos, o sea, hay mapas en donde los barcos, cada uno tiene una ruta por donde transitan. Bueno, pues el Prestige no iba muy atento de la vida. Aparte que las condiciones ambientales en ese momento no eran demasiado buenas. O sea, había bastante viento, ahí el barco, este buque era bastante antiguo y ya parecía que en cualquier momento se iba a ir y se fue. Se partió en dos y formó lo que conocemos como Chapapote. Además, hasta donde tengo entendido, fue en cuanto a gestión un poco desastre. Bueno. Porque, claro, estaba al lado del Parque Natural Este, que se acababa de crear, o sea, del Parque Nacional, y como era una zona protegida, dijeron, a ver, lo mandamos lo más lejos posible. Y intentaron irse por, vamos, a Inglaterra, o sea, por... Claro, lo mandaron como lejos y la idea era quitarle el petróleo en mitad, en mar abierto. Claro, exactamente. Pero cuando lo mandaron hacia dentro del mar, fue cuando reventó y entonces la forma de expandirse fue muchísimo más bestia de lo que habría sido si lo hubieran parado en una playa, ¿no? No es una cosa así, me parece. Sí, y además que pilló en Finisterre, que fue tremendo, que formó un charco de petróleo gigante y, claro, gracias a Dios la gente se movilizó rápido y en un movimiento que se llamaba Nunca Maze. No, Nunca Maze. Es gallego, ¿no? El gallego no me sale aún bien, la verdad, pero le tengo mucho cariño, lo quiero. El caso de ese movimiento, o también Ola Blanca, en donde se unieron un montón de personas de forma solidaria para intentar eliminar el chapapote. De hecho, tengo conocidas cuyos padres aportaron su ayuda y fue impresionante porque fue como, madre mía, se ha producido un accidente de contaminación tremendo, pero aquí estamos todos para intentar eliminarlo y, de hecho, se pudo, o sea, se consiguió bastante bien. El chapapote, estamos hablando de que es el petróleo que tenía el propio barco cuando salió y la lió parda. Sí, 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 o sea, es como un charco, pues, chapapote, o sea... Y, claro, este tipo de contaminación, claro, se unieron todos para ayudar a eliminarlo y tal, es como muy visual, ¿no? O sea, es fácilmente decir, vale, petróleo, pues, esto va a contaminar, lo eliminamos. Pero, ¿qué pasa con todo ese tipo de contaminación que no vemos? Vamos a decir, todo tipo de liberación de gases de las embarcaciones, o sea, una embarcación es capaz de liberar mucho más contaminación de gases que a lo mejor, no sé cuántos mil camiones, coches... Pero te refieres a contaminación como los aviones, por ejemplo, para moverse. Claro, exactamente, exactamente, el transporte, o sea, todo tipo de embarcaciones, incluso los grandes buques, claro, o sea, tienen un... Para moverse, obviamente, liberan gases. O, yo qué sé, diferentes tipos de... Claro, los combustibles también que están usando, que son fósiles, o sea, bueno, el petróleo, todo lo que llevaba, ¿no? Y qué más, contaminación, como por ejemplo lo que estábamos hablando antes, para evitar el fouling, con pinturas antiincrustantes, o sea, o pinturas antifouling. Las pinturas antifouling, la verdad es que llegaron a popularizarse muchísimo, y sobre todo la que lo consiguió a tremenda escala fue el TBT, el Tribute y el Destaño. Claro, era en una composición concreta, ¿no? En una pintura que tenía TBT, y tenía una gran cantidad de ventajas. ¿Por qué? Porque no tenía nada de fouling, o sea, los barcos eran totalmente limpios, te quitaba toda esa capa, entonces conseguías, claro, no les atrasaba ningún tipo de organismo, con lo cual iban más rápidos, se consumía menos combustible, pesaba menos el barco, con lo cual también más velocidad, claro, un montón de ventajas. ¿Qué pasa? Que no se sabía que cuando se disolvía en el agua, pues mataba muchos bichos. Vaya. Era increíblemente contaminante. ¿Por qué siempre pasa lo mismo? O sea, siempre que encontramos un producto milagroso, que lo arregla todo, luego resulta que lo mata todo, o es terrible. Claro, porque, hombre, si lo piensas bien, en lo que te estás quitando de encima son seres vivos, organismos. Claro. Claro, entonces tú añades una pintura que te está eliminando bichos. Obviamente, si esa pintura se disuelve en el agua, que claro, en el agua, o sea, no estamos hablando de algo terrestre, o sea, eso no se disuelve en el aire. Claro. Se está disolviendo en el agua, es mucho más fácil que pase así. Entonces, claro, ya llega el resto de seres vivos de la columna de agua. Claro, porque o los mata, o si no los mata, se queda en ellos. Vamos a hablar de un tema que probablemente la gente no conozca, que es la bioacumulación. ¿Qué es esto? Buah, pero es que tienes que dejarme contarme un poco del TBT, ¿eh? A ver, cuéntame, cuéntame. O sea, el TBT es complejo. El TBT, bueno, para resumirlo, se puede quedar en la columna de agua y a lo mejor, imagínate, se tuvieron dos años de TBT. Cuando se empezó a ver que era súper contaminante, empezaron a darse decretos y todo tipo de leyes para evitarlo y se prohibió. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, esto duró como 10, 20 años. Ah, sí, lo típico, 10, 20 años. Cuando se consiguió eliminar, claro, ya la gente lo utilizaba el TBT, pero este TBT parece ser que se ha estudiado con otro tipo de especies de caracoles marinos que persisten en el agua. ¿Y cómo persiste? Porque el TBT tiene una característica y es que es hidrofóbico. O sea, no le gusta el agua, le da cosita. O sea, como que se disuelve un poco, se queda en la superficie, pero le da cosa. Pero también puede degradarse, gracias a diferentes seres vivos que al final lo toman del medio y puede degradarse a sus diferentes formas, a di, mono y butil de estaño, ¿vale? O su forma inorgánica. Y cuando alcanza ese tipo de formas, se acumula en el sedimento. O sea, que lo tienes en los fondos marinos. Lo tenemos en las superficies y en los fondos marinos y en partículas en suspensión. O sea, está por todas partes. Está en diferentes formas, pero está. Pero claro, antes te he comentado el tema de los afloramientos en el sedimento, de los nutrientes y tal. ¿Qué piensas? O sea, dices, a lo mejor quito el TBT de la superficie, pero si te da un afloramiento y está escondido el TBT en el sedimento, vuelve a la superficie otra vez. O sea, que no te libras. Es un ciclo constante. ¿Y cómo hemos descubierto este tipo de TBT? Que ahora empieza el tema de contaminación. Pues el TBT se ha descubierto principalmente porque se dieron cuenta de que en unas especies de caracoles marinos, en este caso, Nucela lapilus, de las capas más superficiales del agua, y Tritia reticulata, del sedimento, son dos caracolitos marinos. Que, bueno, hay machos y hembras. Bueno, pues las hembras cuando consumían del medio el TBT, estas desarrollaban imposex. ¿Qué es el imposex? Es cuando los caracteres reproductores, bueno, los caracteres, sí, reproductores de un tipo de sexo, ¿vale? En este caso masculino, se anteponen al tuyo. Es decir, las hembras acababan siendo machos. O sea, pero les crecían gónadas. No, gónadas no. Les crecía un pene con un vaso diferente. Entonces, tú abrías al bicho, tú abrías al bicho, deseccionabas y decías, ah, vale, tengo una glándula, una bursa copulatrix. Vale, esto es una... Es un... El órgano reproductor de los caracoles, ¿no? Vale. Uno femenino, porque estos no son hemafroditas. Entonces, tú ves que mayoritariamente es femenino y luego ves un pene. Y dices, ¿qué cosa es esta? ¿Qué está pasando? ¿Qué puñetas? Claro. Bueno, pues entonces empezaron a sacar diferentes escalas y empezaron a ver que el TBT reside de forma constante en el océano. Que a lo mejor no acabamos ni con la mitad del TBT, que va a persistir. Porque claro, se veía diferentes sustancias de a lo mejor derivados del TBT en una, o el TBT en concreto en otra, y así constantemente iban cambiando. Y entonces, claro, si llega a los animales así, ¿vale? ¿Y cómo llega? Ahora entramos en temas de biocumulación. Sí. ¿Cómo son capaces los seres vivos, o en este caso los organismos marinos, de consumir ese tipo de TBT? Porque no se lo toman con cuchara. ¿Qué sabes? Porque dices, a lo mejor los peces, como van con las branquias, pues al final les entra por la boca, pues se lo comen. No, vamos a ver. En este caso, hay diferentes tipos de contaminantes, no tiene por qué ser el TBT. Para que haya bioacumulación, ¿vale? Que bioacumulación consiste en el procedimiento a través del cual un ser vivo es capaz de obtener algún tipo de contaminante o tóxico de diferentes vías. A lo mejor porque se ha comido otro que tiene contaminante, o a lo mejor del sedimento. Que lo ha absorbido del medio, de alguna forma. Claro. No tiene por qué ser agua. O sea, en este caso, bioacumulación como tal, no tiene por qué ser agua. Entonces puede ser de otro ser vivo, del sedimento, porque he dicho que comen sedimento, de otro tipo de cosas. Hay gustos para todo. Luego, bioconcentración es esto mismo, pero con el agua. O sea, es cuando ya lo obtienes del agua. Vale. Bueno, pero no vamos a liar con bioacumulación. Sí, tampoco la terminología al final. Sí. El caso es que los contaminantes llegan a los animales. Llegan a los animales porque la mayoría son biodisponibles. ¿Qué quiere decir biodisponibles? Pues que son generalmente de carácter lipofílico, que es lo que, bueno, lipofílico, lipídico, ¿vale? Sí, o sea, grasoso. Es capaz de entrar más fácilmente al cuerpo. Al cuerpo de estos seres vivos, ¿sabes? Entonces, claro, también puede entrar por las membranas, no por la boca, o sea, o al respirar. Al respirar con el tipo de branquias que tengas. Que bueno, no nos vamos a especializar en tipos. Pero, aunque me gustaría, pero bueno. El caso es que termina dentro de los bichos. Sí, termina dentro. Por este carácter. ¿Y qué pasa? Pues que o puede simplemente que ese ser vivo, pues, como no dolería el contaminante, se muera. O que se produzca el proceso de biomagnificación. ¡Buah, cuánto bio! Suena, pero suena como poderoso, ¿eh? Biomagnificación. Biomagnificación magnífico. Esto quiere decir que en la cadena trófica, yo qué sé, un mejillón, se lo come un caracol, un caracol que es comido por un pez o un cangrejo, el pez que se lo come otro pez, un tiburón, cada vez más grandes, ¿no? Pues biomanificación quiere decir que ese contaminante que empezó desde el bicho más pequeño se ha ido pasando de un bicho a otro por el alimento. Claro. Se ha ido manteniendo el cuerpo de cada uno, o sea, a medida que lo llevan comiendo. Y este puede o aumentar, ¿vale? O quedarse ahí. Dependiendo de cuánto se coma con contaminación. Claro, o sea, cuanto más grande sea el animal y más coma animales contaminados, más acumula, ¿no? Claro, exactamente. Y entiendo además que este efecto tiene que ser más importante en el mar o en el océano que en la Tierra porque las cadenas tróficas son más largas. O sea, hay más bichos entre medias, con lo cual la bioacumulación tiene que ser también más... Nada, claro, sí, biomagnificación. La biomagnificación, ¿cierto? Es que me encanta cómo suena, ¿eh? Suena como, buah, este biomagnifico. Luego, en otros casos, es totalmente lo contrario. A lo mejor lo que hace es disminuir, ¿vale? Porque el animal no lo acumula por su organismo o lo que sea. Sí, o a lo mejor, claro, es que depende tanto de la composición y del carácter del propio contaminante. ¿Es esto lo que se dice, por ejemplo, de algunos pescados? Yo lo he escuchado de la panga, no sé si también con otros, que tiene mucho mercurio... ¿Sabes qué se dice en esas cosas? Ah, vale, o del atún, que también se dice. Claro, eso es porque ha acumulado mucho de ese nutriente. De lo tipo de contaminantes que más acumulan ahora mismo los animales, aparte de los microplásticos, son los metales. O sea, los metales tienen una facilidad para asociarse con otros ligandos inorgánicos y al final hacerse una molécula capaz de entrar fácilmente al organismo, de las diversas maneras que existen, endocitosis, por la comida, sedimento... Pues claro, o sea, son los que más caen. O sea, son los... Cuando dices tiene contaminación, pues probablemente sea de metal. Claro. Porque es lo... Lo típico. Claro, exactamente. Entonces el mercurio, pues... A ver, ¿y de dónde llega eso? Pues al final, pues nuestra culpa. Como todo. Entonces, no hay más explicación que esa de de dónde viene el mercurio. Nuestro. O sea, es nuestro. Hay un par de preguntas relacionado con esto que creo que todos los que nos están escuchando se las están haciendo y que me parece muy importante responderles. Uy, cuidado. La primera, el TBT este que has comentado... Sí, nuestro amigo TBT. ¿Llega a nosotros? Es decir, en el momento en el que nosotros nos comemos un pez que está contaminado, ¿esa sustancia pasa a nuestro organismo? El TBT en concreto, ¿vale? Es difícil. Es difícil porque los animales en donde se ha visto, pues principalmente, no nos comemos. De hecho, joder, si tú al final estás estudiando un animal, lo analizas y ves que tiene un determinado tipo de contaminante y es muy usual, tú al final lo que haces es dejar de venderlo. Claro. Hasta que no dices, vale, pues creo que lo hemos eliminado todo y ya está. O sea, el TBT principalmente se ha visto en estos caracoles que al final no son comercializados. Que afecta más, digamos, a las poblaciones de animales, pero no tanto a nosotros. Claro, claro. Entonces, no cabe esperar en los próximos años que de repente a la gente le salgan rabos ni nada así. No, no creo que pase con el ser humano, la verdad. Vale. La gente estaba preocupada, ¿eh? Había que contestarlo. Oye, a lo mejor uno quiere un buen rabo. Bueno, claro, a ver. Pero, a ver, es un tema que está fuera de mi alcance, todo hay que decirlo, porque yo lo estudié un poco por encima y la verdad que es un tema que me apasiona. El tema de cómo monitorizar los contaminantes, que puede ser simplemente el medio. Tú coges agua, la analizas y dices, abre ti este contaminante. Pero de la forma mejor de monitorizarla es en los bioacumuladores, o sea, en los seres vivos que son capaces de acumular este tipo de contaminantes. Porque te da un... es muy veraz, es rápido, barato, también de la especie. Si reacciona con unos niveles mínimos de contaminantes y ya tiene algún tipo de reacción física, química o lo que sea que se pueda detectar fácilmente, pues, hombre, te resuelve bastante la vida. O sea que, por ejemplo, estos caracoles de los que estabas hablando se pueden utilizar como indicador de la calidad del medio, la calidad del agua... Claro, exactamente, pero vamos, de hecho es que se utiliza, sí. Igual que, por ejemplo, ya hablaremos en otro momento, pero los nudibranquios, por ejemplo, es un tipo de moluscos, ¿vale? Unas babositas marinas muy monas. Mira, antes de que entremos en el horno de branquios, que sé que eso es un pozo y en el momento en el que caigas ahí no vas a salir. Pero solamente decir que estos son capaces también, o sea, necesitan unas condiciones ambientales muy puras, entre comillas, para poder subsistir. Con cualquier contaminante estos perecen. Que también es un indicador, ¿no? Claro, exactamente, al final se están viendo, a mí, a mi parecer, también las algas, se utilizan muchas algas. Pero a mi parecer los moluscos son de los, vamos, de los bichitos, los invertebrados, que más se utilizan como bioindicadores. Porque además es muy fácil. Mira, vamos a dejar, si te parece, un poco esta parte quizás más técnica. Y, claro, hay muchos bichos en el mar. Esto es obvio. Pero tú, que los has estudiado, no todos porque es imposible, pero sí unos cuantos, te voy a pedir que me hagas un top, maybe top 5, top 3, animales marinos. Y que me expliques también un poco por qué. O sea, tampoco hace falta que entres en mucho detalle, pero un por qué. Animales marinos. O sea, a mi gusto, ¿vale? O sea, yo voy a ser aquí muy certera. O sea, a todo el mundo le gustan los delfines, le gustan las tortugas, le gustan las ballenas, le gustan las bocas. Le gustan todo lo que sea enorme. Todo lo que sea enorme. Pues, bueno, yo tengo un problemita y es que a mí me gustan las cosas más pequeñas. Pero las tortugas. Ya, adoro las tortugas, los reptiles me encantan y las tortugas me parecen de lo más mono del mundo. Pero no es mi campo. No. Yo, al llegar a vertebrados, tú llegas a unas estructuras demasiado complejas. O sea, tú si quieres estudiar una especie, en este caso es un vertebrado, ya te puedes llevar las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de partes tremenda. O sea, eso tiene que ser ya tedioso de estudiar. Entonces tú te quedas en bichos más... Yo me quedo en invertebrados. Vale, entonces, ¿tu top 5? Top 5 de invertebrados, pero en una especie concreta... En general, no hace falta especies. Es que aún así... O sea, mis favoritos son los moluscos. Yo creo que ya lo he dicho mucho. Pero me encantan los moluscos. Quizás los que menos me gusten son los crustáceos. ¿Los cangrejos y eso no te...? O sea, me parecen súper interesantes y me encanta verlos. Me flipan porque tienen armadura, tío. O sea, son caballeros del mar. Y con especies... O sea... Venga, ya. Puestos a estar creativos, top 5 con especies. Que no, tío. O sea, es que yo no me sé todas las especies. Bueno, pero aunque sea una descripción... O sea... No lo sé. A lo mejor... A ver, yo creo que de los top... Y porque les tengo muchísimo cariño... Están los nudibranquios, ¿vale? Que me flipan los nudibranquios. Y una especie concreta de nudibranquio... No podría elegir. O sea, todo el mundo conoce el dragón azul. Que es como lo más representativo de los nudibranquios. Pero... Es que todos son tan bonitos, tan distintos. Algunos que parecen incluso muñecos de plastilina. Ese es nuestro... No puedo elegir. El top 1, claro, nudibranquios. Nudibranquios. O sea, es que son tan diversos y tan bonitos. Y después pulpos, almejas... Sí, pulpos, medusas... O sea, los pulpos también me encantan. O sea, hay un pulpo muy venenoso en concreto. El nombre de la especie me duele no saberlo, pero no lo sé. Es uno que es azul con puntos amarillos, creo recordar. El de anillos azules más. Creo que sí, o a lo mejor así. Es que tiene unos círculos azules así muy... Claro, a lo mejor es ese, que me he confundido en los colores. Ultra venenoso. Ese me parece precioso. Los tenóforos, que son muy poco conocidos, pero que igualmente son sorprendentes. Son como una especie de bolsas de plástico del agua que tienen a veces lucecitas de Navidad. O sea, la forma que se puede resumir mejor a los tenóforos es así. Es una bolsa de plástico y hay veces que tienen diferentes formas y que pueden llegar a tener bioluminescencia. Que no biofluorescencia, que no es lo mismo. Biofluorescencia es cuando eres capaz de dar luz, pero porque lo has obtenido previamente de la luz solar. O sea, es como un tipo de reflejo, vamos a decir. Y bioluminescencia es cuando has tenido una especie de simbiosis con un tipo de bacterias concretas que al realizar determinados procesos o estar activas, etc., desprenden luz. Son bioluminescencia. Que tienen luciferasa o alguna enzima que genera luz. Vale. Que sobre todo, joder, que hay muchas cianovecterías conocidas que dan luz. O sea, marinas. No digo nada. Pero bueno. O sea, solo por confirmar, me estás diciendo que teniendo a toda disposición delfines, tortugas, pececitos de colores... Bueno, las rayas. Las rayas me gustan mucho también. Bueno, vale. Pero esos son elasmobranquios. Esos también son... O sea, son huesos de elástico. Son huesos como de goma. O sea, lo máximo que vamos a subir son rayas. De ahí para abajo, todo que sea así como babosas... Sí, incluso los gusanos. O sea, los poliquetos. Mis primos, los nereis. O sea, yo soy nerea. Mis primos nereis. O sea, son hermanos míos muy lejanos. Les tengo mucho cariño también. Además que pueden ser diferentes colores. Te los encuentras en la playa, en el fango. Ay, qué bueno. Qué majos. Qué majos ahí en el fango. Vale. Entonces, nos quedamos con un top bastante raro. Bueno, pero con un número uno bastante indiscutible que son los nudibranquios. Sí. Yo sé que a ti te encantan los nudibranquios. No, no. Pero hay mucha gente que no sabe qué son. Para alguien que parta de cero, ¿qué es un nudibranquio? ¿Conocéis Pokémon? Es que eso te iba a decir. Porque tú los ves en foto y parecen Pokémon. Literalmente. O sea... Bueno, de hecho, hay Pokémon que están basados en nudibranquios. No, sí. Hay un Pokémon en concreto que es un nudibranquio. Sí, sí. A ver, me parece... Sí, pero es un poco feo. O sea, no lo han llegado a sacar del todo bien. Es una babosa marina de mierda. Oye, de mierda. A ver, cuéntame, cuéntame. ¿Qué son los nudibranquios? A ver... Bueno, babosas marinas. Más allá de eso, o sea, ¿conocéis una babosa terrestre? Pues más o menos tres o cuatro de lo mismo, pero marinas. ¿Por qué se llaman nudibranquios? Porque tienen las branquias desnudas. Los peces sabemos... ¡Hala! Perdón, así. Los peces sabemos que tienen las branquias... Bueno, las branquias. Las branquias por las que respiran. Que, bueno, aletitas así aparte. O sea, como ventanas que se abren y se cierran. Bueno, pues estos seres vivos, en vez de parecer como un caracol terrestre, y en vez de, a lo mejor, respirar por otras estructuras que pueden ser internas, estos han decidido hacerlas externas, no cubrirse de concha, y así nacen sus branquias. Generalmente se reconocen porque suelen formar, en los nudibranquios más simples, suelen formar como una especie de corona con ramas branquiales. Están en la parte posterior del cuerpo del bichito. Entonces, esta babosa marina se reconoce porque en la parte anterior tiene unos ojitos, suelen verse como negros, y tiene dos antenitas. Estos son rinóforos, que es como de sus órganos, vamos, sensitivos, más importantes, que va a través de los cuales también huelen, o reconocen distintas sustancias químicas y todo el rollo. Bueno, en la boquita tiene su piececito, o sea, por donde andan, el piececito. Pueden tener tentáculos orales, otros accesorios. O sea, estamos hablando de que son al final unas babosas marinas, muy bonitas, y que tienen las branquias, o sea, lo distintivo, por así decirlo, es que tienen... Las branquias desnudas, las branquias afuera. Al aire. Sí. Como puede tenerlas, por ejemplo, que a lo mejor la gente lo entiende mejor. Un ajolote. Un ajolote, exacto. Que lo tiene aquí, en la carita. Yo a veces también me pasa cuando me levanto, me salen los pelos así. Y bueno, los nudibranquios, hay algunos que son como muy simples. Tú ves a la babosita con las antenitas y las branquias detrás, y no tiene nada más. De colores, simples, nai, rayitas. Pero hay otros que tienen otras prolongaciones a lo largo y repartidas por todo el dorso, ¿vale? Todo lo que sería como la espalda. Sí. Llamadas ceratas. Estas prolongaciones principalmente las utilizan para guardar a lo mejor parte de su aparato digestivo o para acumular nidocistos. ¿Qué son los nidocistos? Son como lanzas, ¿vale? O sea, estos principalmente son de las medusas, ¿vale? Es como que se los roban. Las medusas, para que te piquen, tienen los nidocistos. Estos nidocistos son como microlanzas que cuando notan como una variación así como muy cerca del agua, vibraciones, los sueltan. Entonces ahí te pican y te sueltan el velo. O sea, son como células urticantes. Exactamente. Entonces eso es lo que te pica. Intento resumirlo lo más simple posible para que se entienda. Y estas babosas, has dicho que son... Bueno, entiendo que son venenosas, por lo que me estás diciendo. Sí. Estas en concreto, claro, o sea, si tienen que defenderse, se defienden. No todas son venenosas, eso sí hay que decirlo, que aunque tengan unos colores preciosos, hay algunas que no lo son, no tienen por qué. Pero estas principalmente se defienden con estos ceratas. Entonces, ¿qué hacen? Estas se pueden alimentar principalmente de hidrozos, que son los tipos de medusas que se quedan fijadas al suelo, o sea, son como una planta, funcionan igual que una medusa, entonces, claro, se lo comen. Y como se lo comen, dicen, ah, pues lo utilizo también para defenderme. Y acaban guardándolo en este tipo de prolongaciones, de manera que cuando se acerca, también hay vibraciones en el agua, lo sueltan. Una pregunta, el dragón azul, que yo creo que es el más famoso, que quizás la gente lo pueda conocer más. Sí. Es venenoso. El dragón azul sí es venenoso. Lo que pasa es que parece que no, porque no tiene estas prolongaciones, dice, y esto como me pica. Esto se da, claro, por el tipo de manto que tiene. O sea, el manto que tiene ya de por sí es venenoso. Y lo que solemos ver en la superficie del agua, porque se puede ver a simple vista, lo que vemos no es su parte, no es su dorso, o sea, no le vemos la cabeza, a lo mejor desde este ángulo, lo que vemos es que él está boca arriba. Está boca arriba, flotando, y así es como se mueve de un lado a otro. O sea, flota, se deja llevar. Sí, exactamente. Claro, pero entonces, si alguien se encuentra, por la razón que sea, con un dragón azul... No lo toques. No lo toques. No lo toques, hazle una foto de lejos y te vas a tu casa contento. Por si acaso. Sí, porque no es como la bailarina española. La bailarina española te la llevas a una fiesta y te lo pasas genial. ¿Qué pasa? La bailarina española es un doibranquio que, como bien dice el nombre, se le dice bailarina española porque es roja, totalmente roja, pero la forma que nadar que tiene es totalmente distinta. Esta no flota, esta se mueve como una gamba. Entonces, tira para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y se pone así a nadar en el agua. Parece un vestido de una flamenca, ¿no? Es un poco lo que recuerda. Sí, o sea, y súper bailona. Lo podéis ver también en cualquier vídeo. Entonces, estamos viendo que estos bichos al final son un poco... Yo decía antes como un Pokémon, porque es eso, hay un Pokémon que está basado en ellos, pero es quizás más como Kirby, ¿no? O sea, cogen una medusa, se la comen, se quedan con sus células urticantes. Claro. Es verdad que hay algún doibranquio que hace la fotosíntesis. Eso iba a decir yo ahora. A lo mejor no es un doibranquio, como así decirlo, ¿vale? Ya se recoge dentro del grupo ya más grande heterobranquia, ¿vale? Porque a lo mejor no tiene las propiedades concretas o propiedades taxonómicas de nudibranquio. O sea, que sería otra categoría. Claro, exactamente. Pero, por ejemplo, tú puedes buscar y, por ejemplo, está la oveja marina, que es un que alimenta de algas y acaba robando los cloroplastos de las algas. Estos cloroplastos, aunque no duren eternamente, los tiene que ir renovando, duran a lo mejor uno o dos días y le permite obtener sustancias orgánicas, claro, de la fotosíntesis de estos cloroplastos. Y puede durar un tiempo sin tener que comer nada. Se come alga un día y dura dos. O sea, como si fuese una planta al final, que hace la fotosíntesis, pero esto es un organismo, o sea, un animal. Sí, sí. Y hace como una planta. Sí, sí, claro. O sea, se han sacado... Acojonante. Vamos, han dicho, ¿qué es la mejor forma de sobrevivir? Es que al final, tú piénsalo. O sea, es una babosa marina, ¿vale? Esto no corre mucho. Es una babosa marina con unos colores preciosos que llaman la atención en cualquier momento. Y, bueno, generalmente son muy pequeños. O sea, pueden llegar a medir hasta 600 milímetros. O sea, o bueno, 40 centímetros, ¿vale? O sea, para así decirlo. Bueno, 40 centímetros ya es una buena babosa. Sí, es un babosote. O sea, es un babosote. Pero generalmente suelen unos centímetros, nada más. 5, 2, puede ser muy variable, incluso milímetros. Entonces, siendo tan pequeños, están como muy influenciados por las corrientes, se la puede comer cualquier otro bicho. Pero entonces tienen que encontrar las diversas formas para poder sustentarse. Y a lo mejor, si tú eres una babosa, tú te alimentas de un alga, te alimentas ese de alga, sales, tienes que salir, la comes y luego te vas a otro sitio que a lo mejor si no hay absolutamente nada sobrevives porque como estás haciendo la fotosíntesis solo necesitas luz. Entonces es una forma más de evitarte, encontrarte con otros tipos de seres vivos carnívoros que te vayan a por ti. Claro, te quitar de problemas al final. Claro, por ejemplo, el tema de poder defenderse con los nidocistos. O sea, han encontrado diversas formas de poder aguantar en el medio. Y salir adelante. Exactamente. Porque somos monos pero matones. Claro, claro. O sea, cuidado. Tú en el 2019, 2020, cosas así. Sí. Y decides que para tu trabajo de fin de grado ibas a describir una nueva especie de nudibranquio trabajando con una de las mayores especialistas a nivel mundial de estos bichos. Claro. Aparte de que esto suena a fantasía, porque suena muy locura. Claro. Para alguien que no tenga ni idea de cómo es este proceso, que yo creo que es prácticamente todo el mundo que nos está escuchando. Bueno, yo antes del TFG, porque este TFG en concreto se basa en la taxonomía. Tiene como base principal la taxonomía. Pues yo antes de decir, vale, pues voy a ponerme a ello, todo lo que había escuchado de la taxonomía es que era de las ramas de biología más complicadas. Nadie quería dedicarse a ello, no sacas absolutamente nada, el tema del trabajo también está muy complicado. Tenía un amigo que quería hacer taxonomía y se tiró por ahí y cogió las asignaturas apropiadas para ello. Pero yo no. Yo siempre como me aparté y digo, a ver, me gusta mucho estudiar los bichitos, me gusta saber más de ellos y tal, pero taxonomía no sé ni lo que es. Bueno, con el TFG ya me hice una idea bastante gorda de lo que es la taxonomía y lo que implica. La taxonomía o el describir una nueva especie implica en que tú tienes un bichito y tú ese bichito tienes que estudiarlo a fondo tanto por fuera como por dentro. Y sea como sea, si es pequeño o grande, las estructuras como tienes que mantenerlas, lo que sea, tienes que hacerlo con tal cuidado de intentar no romper absolutamente nada, porque cada parte del bicho es importante y tienes que describir cada y hasta el mínimo detalle de todo lo que comprende ese bicho, porque al fin y al cabo es lo que le hace ser así. O sea, que lo primero sería tener algún ejemplar de ese bicho, hacerle una disección para poder ver todas las partes y todos los detalles. Sí, fotografías, dibujos. A mí, por ejemplo, los dibujos me encantan. Es otra cosa de taxonomía que me flipa muchísimo el poder dibujar. Porque en muchas ocasiones a lo mejor un dibujo te muestra más que una imagen, porque en un dibujo tú estás demostrando detalles que a lo mejor a simple vista no se ven. Claro, porque estos bichos asumo que muchos de ellos serán transparentes o con un color así un poco... que no se ve fácil, digamos. Sí, exactamente, incluso otro tipo de bichos, porque tú al final, a lo mejor la cámara también tiene una cierta resolución y un cierto zoom. A lo mejor no llega a los tres pelos de un extremo, de una pata, de no sé qué. Y eso lo puedes hacer únicamente con una lupa. Entonces, claro, eso como lo sacas para que te lo puedan ver, pues a dibujar. Tienes que dibujar. ¿Qué tamaño tenía el que tú describiste? Los que yo describí tenían entre 2 y 4 milímetros. Eran bastante grandes. Perdón. O sea, ¿puedes repetir esto? 2 y 4 milímetros. Entre 2 y 4 milímetros. O sea, menos de medio centímetro de bicho. Sí. Y eso lo tienes que diseccionar. Sí. Con mucho cuidado. ¿Cómo diseccionas un bicho que mide medio centímetro? Con pinzas que valen 70 euros. Y como las rompas, ya no te compran otras. Vamos, se me quedó eso a fuego. Te acuerdas. Me acuerdo las amenazas. ¿Cómo las rompas? No tienes otras. Te jodes. Y yo, vale, vale. ¿Cómo llegué a esto? Sí. ¿Cómo llegué a esos 2, 4 milímetros y decir, me parece grande? Te cuento. Para prepararte para el TFG y llegar a alcanzar a describir una especie de tal tamaño, a ti te hacen practicar. Tienen un montón de muestras de diferentes especies, de diferentes tamaños. Claro, porque hemos dicho que estos bichos llegan a medir hasta 40 centímetros. Sí, pueden llegar a ser muy grandes, aunque generalmente son muy pequeños. Bueno, pues a mí para empezar me dieron un Felimare Cantabrica, lo recuerdo perfectamente. Medía 1 centímetro y 3 milímetros o algo así. Yo digo, guau, esto es pequeño. Vaya. Esto es pequeño. Claro, y mide como 3 veces más que el tuyo. Claro, y entonces tú empiezas a diseccionar y te tienes que hacer a la idea de qué fuerza debes emplear, de qué tienes que tener unos nervios de acero, de que tienes que emplear unas minucias. Esto de que se dice de inminucias. Una expresión así. Las minucias existen. ¿Qué son las minucias? Las minucias son una especie de agujas muy, muy pequeñas que parecen, tienen como el grosor de un pelo, ¿vale? Y miden como un centímetro. Estas minucias se doblan enseguida y bueno, si te clavas una, luego no te das cuenta. O sea, cuando te empieza a doler algo y no sabes dónde es o no lo ves, a mí me ha pasado. De llegar a casa, de me pincha algo, es una minucia. Bueno, entonces claro, tú tienes que utilizar esto porque lo que quieres hacer es evitar destrozar al bicho lo máximo. Claro, o sea, tiene que ser muy limpio al final el abrirlo. Porque tú al final, como lo haces, tú lo abres y poco a poco abres la piel y poco a poco te vas haciendo a todos los órganos. Lo que tienen los moluscos, el hepatopáncreas, que es como su parte digestiva, esto es lo peor de todo porque en cuanto se abre el hepatopáncreas te genera un caos, un caos. O sea, no puedes ver absolutamente nada porque todo se te llena de tripas, por así decirlo. Y ya a partir de ahí complicado. No es como un estómago que se mantiene más o menos rígido. Aparte porque esta disección de organismos marinos tú lo tienes que hacer en agua porque si no los tejidos se secan. Claro. O sea que tienes que diseccionar un bicho de medio centímetro sumergido en líquido para que se pueda ver bien. En agua o en etanol, dependiendo. Y claro, estás describiendo una nueva especie. Con lo cual asumo que no tienes muchos individuos con los que trabajar. No. O sea, y como estaba diciendo, pasé de diseccionar de un centímetro. Me llevó a lo largo como de dos meses o así hasta que me puse con los míos. Llegué a diseccionar, y uno perfectamente, del género Goniodori Dela, de un milímetro. Lo más pequeño que he diseccionado ha sido de un milímetro. ¿De un milímetro? O sea... De un milímetro. Y la verdad de decir, salí muy contenta porque conseguí verle absolutamente todo. Pero es que no es nada milímetro. O sea, cualquiera que coja una regla. O sea, que un milímetro no es nada. Y eso lo abres y le ves toda la... Me parece acojonante. Con una buena lupa se puede. Y hice mis dibujitos y... Bueno, Dani, o sea, si quieren ver mis dibujos te los dejo. Tengo dibujos de todos los libranquios que he abierto. Es posible que algo haya visto. Pero bueno, ese fue tu trabajo de fin de grado. Sí. El de escribir una nueva especie. Claro. Y lo principal que para distinguir una nueva especie de este tipo de bichos, lo que te fijas principalmente es en el aparato reproductor y en la rádula. La rádula son los dientes de los boluscos. Con lo que comen. Sí. Entonces, claro, dependiendo de cómo sea la rádula, tú los pones en un determinado porta y te lo llevan al microscopio de barrido. ¿Vale? Microscopio electrónico de barrido. Y claro, como son tan pequeños, porque si estamos hablando a lo mejor de un bicho que tiene un milímetro, imagínate cómo suba el aparato reproductor y cómo finalmente es el pene. Intento ser lo más científica posible. No, claro, pero es diminuto. Es del carácter taxonómico que permite distinguir al mayor número de especies en este tipo de individuos. Entonces, claro, tú tienes que separar principalmente la rádula y el pene por otro lado y en otros casos otra parte alrededor de la rádula. O sea, que con el rabo y con los dientes puedes saber más o menos qué bagosa es de la que estás. Claro, exactamente, porque a lo mejor externamente tiene unos diversos colores. Y bueno, ya luego el análisis genético, ¿no? O sea, la PCR y todo lo que tenga que hacerse, que ya eso es cuando te haces el árbol filogenético. Que creo que la taxonomía es súper importante, la sistemática. Claro. Pero claro, con esos tres caracteres y ya lo que has recopilado anteriormente, tú puedes describir una especie. Pero claro, esa es la parte práctica y esa es la parte que mola. Ya, la parte de cuando dices, soy un investigador. Literalmente eres un investigador. ¿Por qué? Porque en este, al menos en la parte taxonómica, tú lo que tienes que hacer es investigar sobre los anteriores que intentaron describir a esa especie que tú tienes en las manos. Claro. Porque a lo mejor ha pasado de uno y de otro, le han ido cambiando el nombre o es totalmente distinto. Lo tienes que comparar con familiares cercanos de esa propia especie. Porque puede ser que otra persona a lo mejor que haya estudiado el mismo bicho, piense que es otro distinto. Claro, o a lo mejor le veía caracteres, unos caracteres limitados y yo ahora veo más. Con lo cual tengo que redescribirla. Claro. En este caso tuve suerte porque no estaba escrita esta especie. Pero claro, yo lo que tenía que sacar información de otras similares a ella, o sea, para que tuvieran un cierto parentesco del mismo género, Goni Odoris, y a lo mejor encontraba artículos de 1808 en alemán. Joder. Que tenía que traducir para ver simplemente en un libro que tenía no sé cuántas mil páginas, ver si tenía dibujos en donde se veía estos bichos de alguna manera o una mínima descripción. Que en muchas ocasiones es, tiene cuatro ramas branquiales, un ano, boca y de vez en cuando se le ve un puntito. O sea, es una babosa y bueno, poco más, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, al final, tú acabas recopilando un montón de información de tiempos antiquísimos en diferentes lenguas, que las tuve que ver para el tema de la traducción. Claro. En francés, alemán, inglés es lo fácil. O sea, inglés es lo mejor que te puede tocar. Entonces, tú acabas recopilando toda esa información y lo que tienes que hacer es discutir por qué esa especie es nueva y no es otra. Porque dices, pues porque esta tiene estos caracteres, esta no, y esto sí, y esto no. O sea, decir lo que le hace diferente, ¿no? Claro, exactamente. Y un análisis genético y un árbol filogenético. Y con eso, chimpum. Por cerrar un poco con el tema de los nudibranquios, ¿estos bichos dónde están? O sea, ¿dónde se los puede encontrar la gente? Te lo puedes encontrar en muchísimos sitios. O sea, parecen que son como muy... ¿Son marinos? Sí. Vale. O sea, no te los vas a encontrar en un río, por ejemplo. No, no, no. Vale, vale. Y te digo, llevo todo el rato hablando del mar. Claro, claro. Y me estás preguntando. Digo, no lo sé, pero vale. O sea, en general, ¿son bichos marinos? Son bichos marinos y te los puedes encontrar, la verdad, en casi todas las costas. Más rudimentarios o menos. O sea, a lo mejor, yo que sé, a lo mejor... En una determinada costa te los encuentras todos marrones o todos transparentes o blancos, ¿sabes? Que no tienen así ningún color extraordinario. Y otros te vas a California o incluso en Coruña, que en Coruña yo los vi. Bueno, en Coruña no concreto. En Ferrol, en la ría de Ferrol, concretamente, que vi a todo tipo de nudibranquios con colores. Me sorprendió muchísimo. O sea, que no es tan solo... Porque siempre que vemos bichos con colores, solemos pensar que están en el Caribe y poco más. Que están en cualquier sitio menos España. Claro. O sea, en España también tenemos babosas de colores. No, sí, pero totalmente. Y además es que me sorprendió a niveles, vamos, espectaculares. Es decir, porque claro, tuvimos en una de las asignaturas del máster, teníamos que ir a la ría de Ferrol durante una semana y estar trabajando, haciendo prácticas en una estación de biología marina. Hablaremos ahora de la estación. Ah, de acuerdo. Pero bueno, que eso, en esas prácticas conseguí verlos y dije, en España también se puede. También hay, ¿eh? Y bueno, hay que estar orgullosos de eso. Eso es algo que quería preguntarte también, porque tú estudias, claro, la carrera en Madrid. Sí. Y después de eso te vas a hacer un máster a la Coruña. A la Coruña de Biología Marina. Claro. Hay una pregunta que le he estado dando vueltas, porque, bueno, para los que no seáis de España, en España se habla español, pero hay distintas lenguas. En Cataluña se habla catalán, en Valencia, valenciano. Y en la Coruña, bueno, o en Galicia, se habla gallego. ¿Gallego? Galego. En galego, claro. ¿Tú no hablas gallego? No. No. Pero si quieres, puedo poner acento. No, ya, ya, pero no acento. Gallego. Pero, porque las palabras son diferentes, se escriben distinto. Sí. Claro. Como dar máster. ¿Te costó mucho el adaptarte a estudiar en otra lengua que no manejabas? Sinceramente no, porque todo lo que me dieron fue en español. Sí es verdad que a lo mejor había algún que otro profesor que hablaba en gallego, pero el gallego es muy intuitivo, o sea, tanto a la hora de leerlo como, yo qué sé, escucharlo o lo que sea. O sea, es muy intuitivo. A lo mejor a ti no te sale, obviamente, escribirlo, porque hay ciertas palabras que parecen que es lo mismo en castellano y no lo es, son notas totalmente distintas. Pero yo creo que se puede entender perfectamente y además me parece un idioma tan bonito a la hora, me suena como muy melódico. Sí, es bonito. Tanto el acento gallego como el propio idioma así, me suena tan bonito y además es que la gente era también tan bonita, de verdad. O sea, estuve tan contenta de estar allí, me lo pasé tan bien, fue una decisión que me encantó. O sea, que en general no tuviste demasiados problemas con la... No, es eso. Además es que tú lo eliges, tú tienes la opción de cuando tú te apuntas al máster, si lo quieres dar en español o, vamos, castellano o en gallego. O sea, es una opción al final. Claro, exactamente. ¿Qué pasa? Que es que además en este máster, que concretamente era interuniversitario entre las universidades de Santiago Compostela, Vigo y Coruña, había gente de todos sitios, no solamente, obviamente, de allí, ¿no? Entonces, claro, al fin y al cabo hablamos todos en castellano, aunque sí es verdad que los que eran de allí andaban gallego de vez en cuando entre ellos y parece que lo más normal es hablar castellano, pero luego cada uno con sus propias familias hablan gallego. Ya, pero que lo tienen como muy asimilado y... Sí, exactamente. Y a mí, la verdad es que cada vez se está perdiendo más este idioma y yo creo de verdad que hay que mantenerlo porque es precioso. Tú estudias allí, en Galicia, y después de estar haciendo allí tu máster, te vas a hacer las prácticas a una estación de biología marina. Yes. Yo creo que al final, como suele pasar siempre con Hollywood, la gente cuando piensa en biología marina, en una estación de biología marina, se imagina unas peceras que ocupan paredes enteras, unos tubos increíbles, una plataforma en mitad del mar, no sé, tiburones, o sea, locuras. ¿Cómo es realmente una estación de biología marina? A ver, solo he estado en una, solo puedo hablar de esa, la verdad. La estación de biología marina Dagraña, allí en Ferrol, en la ría de Ferrol. Y está concretamente, estaba justo en el puerto, en el puerto de Ferrol y tenía dos edificios. Uno está acondicionado para todo tipo de laboratorios, despachos correspondientes a todo el equipo de investigación de la estación. Y aparte de estos laboratorios y despachos, abajo del todo tienen como una especie de almacén, donde aparte de que guardan todo tipo de cubetas o tipo de, vamos, para poder transportar todo lo que saquen del mar, carritos, etc. También tienen ahí taquillas para guardar los trajes de buceo, bombonas de oxígeno, una barrica para poder lavar todo aquello de lo que sale del mar, porque claro, tú tienes que lavar la sal, que si no se te fastidia todo. Y, o a lo mejor, si tienes que lavar diferentes muestras porque las has conservado en una sustancia, en este caso formol, que es súper contaminante, lavarlo ahí, por ejemplo. Mientras que otro edificio lo tienen acondicionado para todas aquellas universidades que a lo mejor quieran ir allí y pasar una semana de prácticas para enseñar la estación, incluso le hacen tours así, diarios a niños de diferentes escuelas, o incluso grupos de investigación concretos de, a lo mejor, alemanes, portugueses, franceses, que vienen a recoger unas muestras en el área de Ferrol, claro, esto obviamente, con todos sus papelitos firmados. Claro, claro, o sea, todo legal. Y decir, oye, pues nos podemos quedar aquí una semana, pues te quedas allí y tienes una cocina, las habitaciones y luego un laboratorio abajo del todo. Entonces, prácticamente, te puedes ir allí a lo mejor unos días, tomar tus muestras de Ferrol y volverte. O sea, estamos hablando de que dos edificios, uno oficinas, simplemente, y un almacén para guardar material, y el otro, que serían como clases, una especie de casa, por lo que decías de la cocina y tal. Sí, claro. Y el laboratorio, ¿qué hay? ¿Cómo es un laboratorio de biología marina? Un laboratorio de biología marina, a ver, en cualquier laboratorio tú te vas a encontrar un microscopio y una lupa. Vale. Generalmente, los laboratorios, por ejemplo, de micro, como nuestro querido amigo César, lo que va a haber sobre todo son microscopios, porque claro, lo que ves es muy pequeño. Es lo suyo, claro. Pero en biología marina, como te vas a encontrar, es un cerebro de todo tipo, ya sean algas macro y microscópicas, o cangrejos de todo tipo, pepinos de mar, te puedes encontrar incluso cosas enormes, tú necesitas una lupa, porque tú al fin y al cabo tú quieres ver los detalles y no todo se ve a simple vista. Entonces, te ayudas de la lupa para poder verlo. Y para eso no puedes utilizar placas Petri, que son este tipo de plaquitas que todos conocemos así chiquititas, circulares. Claro, no hay placas Petri, a lo mejor, de la mitad de esta mesa. Claro, por nudo y branco de 40 centímetros. Entonces, utilizamos una especie de cubetas, ¿vale? Plaquitas más grandes de plástico y ahí las llenamos todo de agua. O sea, tú si vas a ver algo marino, tú tienes que ponerle agua. Claro. Porque si no, se te muere. Así de fácil. ¿Tenéis peceras? También tenemos peceras, sí. O sea, que recogen agua directa del mar, tienen un sistema de filtrado que constantemente está procesándose, o sea, así en un ciclo constante. Que llega agua muy fría y se renueva y se limpia. Y entonces todo lo que a lo mejor hayas cogido del mar lo puedes mantener en esas cubetas. Porque claro, no... Si no, también obviamente se te muere. Si tú quieres estar estudiando un montón de bichos, a lo mejor te da tiempo a lo largo de un día de 10 como mucho. Claro, que el agua al final también hay que renovarlo, ¿no? Porque hace falta que fluya para que no se te mueran todas las peceras. Claro, claro. Entonces tú mantienes ahí a tus bichitos hasta que no los necesitas más y ya los liberas. O sea, lo vuelves a liberar porque de nuevo los has encontrado en este caso. La ría de ferrol es una ría... Es interna y tú aunque los liberes por ahí a la costa o lo que sea, no ocurre absolutamente nada. Sí, claro, que son de allí al final. Que no es que sea una especie de invasora ni nada así. Claro, claro. Y de hecho estos filtros como al final llegan al mar, si uno se te escapa, llega al mar. O sea, todo va al mar al final. Si uno se te mete, ha ocurrido de un nudo y un ánqueo que ha salido por ahí, tranquilos, está vivo. Va al mar. Felipe ha llegado. Siempre va al mar. Está bien, está bien. Y la verdad es que mola un montón porque también hay postes de poliquetos. O sea, un zoologo marino. Lo loco que está un zoologo marino por los seres vivos, pues ahí se demuestra. Entonces, recomendada la experiencia. Totalmente. Y además, de nuevo los profesores durante esa semana en prácticas vinieron expertos de todo tipo. Expertos en poliquetos, en hidrozos, en ascidias, en un montón de seres vivos. Y que nos ayudaban constantemente a identificar los bichos. Porque al fin y al cabo tienes una semana, tienes una clase entera y no tienes en ciclopedias como para todo el mundo. Claro. En ciclopedias teníamos, gracias a Dios, una cada uno. Entonces, claro, podíamos ver los dibujos, podíamos ver qué especie era. Pero, de nuevo, taxonomía. Esto se renueva cada día. A lo mejor te está hablando del nombre que este bicho tenía hace 10 años. Ya, que igual... Y a lo mejor en vez de Rodolfo se llama ahora, pues, Antón. Claro, claro. Entonces, dices, pues, es exactamente igual según el dibujo, pero se llama distinto. Entonces, te queda ya la duda. ¿Crees que le faltan recursos a la biología marina? ¿Recursos? Económicos, me refiero. O sea, por lo que comentas, ¿no? De que al final, pues, si estás utilizando material de hace 10 años, es posible que ya no... O sea, no quiero decir que no sirva, pero sí que esté desactualizado. Yo creo que sí, la verdad. O sea, la financiación es mínima. O sea, esta estación de biología marina no está tan como a la investigación, porque no publica tanto. Lo que hace, principalmente, es ayudar a otros investigadores. No es muy reconocida. O sea, no es tanto para investigación, sino como una base de operaciones. Claro, exactamente. Vale. Y a mí me duele eso porque es un sitio espectacular, que puedes estudiar un montón de especies, que esa ría tiene todo tipo de condiciones ambientales que permite que prospere todo tipo de seres vivos, con una diversidad inmensa. Pero, claro, la financiación no permite actualizar a lo mejor herramientas o, por ejemplo, otro tipo de bichos que llegué a estudiar allí, no podía usar diferentes tipos de pinzas. Porque no había, claro. Porque no había. O sea, que se nota, quizás, la edad, ¿no? Que tiene el material, porque... Exactamente. O, por ejemplo, microtomo, ¿vale? Un microtomo que se utiliza para cortar, simplemente. O sea, si he resumido cortar, hoy en día hay microtomos autónomos que te cortan solos. Tú le pones el bloque y te cortas solo. Ese, yo concretamente tenía que prepararlo todo y a ver si no hay ninguna corriente de aire. Y yo respiro poco para que no se me vuelan los cortes porque los tenía que hacer manualmente yo. Y crucemos los dedos para que funcione, ¿no? Claro. Y luego los tengo que pegar al porta con cola. Con cola. Con cola y agua. Con cola blanca. Con cola blanca y un poquito de agua. Ah, bien. Bien. No, o sea, veo la tecnología, ¿eh? O sea, esto el futuro es hoy. Entonces, pues dices, joder, pues hoy en día, que actualmente estoy en otro laboratorio, utilizan un microtomo autónomo y ya no solo eso, sino que para recoger esos cortes ponen un baño de agua caliente y como que lo pescan con el porta. Que es mucho más fácil. Y ahí está. Mira, pues vámonos ahí, si te parece. Porque después de dejar, o sea, no dejar la biología marina, pero bueno, llega un momento en el que tú decides que quieres seguir investigando. Y te embarcas en un proyecto de investigación en un hospital relacionado con una enfermedad. No vamos a entrar en detalle acerca del proyecto de investigación porque está en desarrollo, que entiendo que no podrás hablar mucho del tema. Pero claro, lo primero que se tiene que estar preguntando a mucha gente es, ¿qué pinta un biólogo en un hospital? O sea, ¿cómo llegas tú allí? Eh, parece... ¿Qué clase de estudios te hacen falta para estar en un hospital? Es que, o sea, yo también creía que era raro, ¿vale? Es decir, un biólogo en... Es biosanitaria, ¿vale? Concretamente. ¿Qué hace un biólogo ahí? Pues vamos a ver, los biólogos están en todos lados. O sea, y sobre todo en este tipo de ramas, en laboratorio. Porque a un médico no le enseñan concretamente a trabajar en un laboratorio y a tratar en tipo de maquinaria concreta. O sea, que a lo mejor sí, ¿eh? Sí, o sea, dependiendo del médico y de la especialización. Pero yo a lo mejor, yo conozco ciertas personas que no han sido así. No las han enseñado a estar en un laboratorio, a trabajar en laboratorio, a tener cierto cuidado, etc. Llevar a cabo diferentes protocolos y tal. Mientras que en biología en la carrera, todo lo que nos han enseñado sobre todo es laboratorio. Hemos tenido alguna que otra salida de campo, ¿vale? Lo que se dice de bota. Un biólogo de bota. Pero principalmente es bata y te tienen que enseñar a utilizar diferentes protocolos, a mantener todo estéril, a tener cuidado, saber dónde colocar las cosas. Esto en biosanitaria es muy importante porque tú para llevar un ensayo clínico de lo que sea infundado en un determinado tipo de hipótesis por una enfermedad, tú lo que tienes es que probar cómo provocar una lesión y al final intentar reducirla o sanarla. ¿Y esto cómo se hace? Investigando en un laboratorio. Y claro, experimentación con animales. Al fin y al cabo. Vamos a hablar, mira, vamos a hablar, si te parece, de experimentación con animales. Más o menos, ¿en qué consiste el trabajo que haces allí? O sea, aunque no entres en mucho detalle de las actividades exactamente, pero ¿qué acciones? O sea, ¿en qué consiste un día normal? Tú estás con las ratas, ¿verdad? Sí, concretamente estamos con roedores ratas, sí. O sea, en un laboratorio de este tipo, ¿vale? Que suele ser en los hospitales, tú tienes un animalario. En este animalario puedes tener diversos animales, pero concretamente lo que tenemos nosotros son ratones, ratas y conejos. Bueno, pues dependiendo del protocolo que uses, del tamaño que busques en el roedor, de las características concretas, porque yo para llegar hasta aquí también tuve que realizar un curso de manipulación de animales. En este curso de manipulación te vienen temas de ética, de moralidad y ya más a fondo de cómo debes de tratar los animales, de las particularidades de cada uno de ellos, incluso cómo se sienten emocionalmente, que eso también influye mucho. Y claro, dependiendo del tipo de roedores, estás estudiando un tipo de enfermedad, porque hay algunos que son más propensos a tener un tipo de enfermedad o lesión o lo que sea en comparación con otros. Y claro, también los procedimientos que usas no son los mismos. Por ejemplo, el simple hecho a lo mejor de sacar sangre. A un conejo tú le sacas sangre en la oreja, porque es la zona que tienes más irrigada del cuerpo. Claro. Sin embargo, a lo mejor una rata tiene que ser por la cola. O sea que en función del animal también la forma de tratar con él o los procedimientos que se le pueden hacer son diferentes. Claro, exactamente. Y también de cómo tratarlos a ellos. O sea, aquí lo más importante es el bienestar animal. O sea, estamos experimentando con animales porque no tenemos ninguna otra opción. O sea, la experimentación con animales es lo último que vas a hacer. Tú antes de nada tienes que probar con todo aquello que no sea un animal, obviamente. Claro. Pero cuando llegas a un punto de que eso no es posible, claro, ya llegamos a este nivel. Pero lo que siempre hacemos sobre todo es anteponer el bienestar animal. Y todos los procedimientos que llevamos, así también. Que en ningún momento sufra y que si es el caso, pues acabar con ese sufrimiento. Y de la mejor manera posible tienes que tomártelo como puedas, obviamente. Tú no te vas a trabajar a este tipo de laboratorios para luego llegar y no poder tocar ninguna rata o no poder experimentar con ellas. Sí, digamos que al final te va en el sueldo, ¿no? Claro. De todas formas, a mí es que es un tema que sinceramente me pone calentito un poco. Porque hay mucha gente, me parece que hay mucha hipocresía con la investigación con animales. Porque siempre la gente salta súper rápido y en cuanto hablas de este tema te sale gente diciéndote que es una locura, que cómo se te ocurre, que es una burrada, que deberíamos dejar de investigar con animales. Y es como, vamos a ver, pongamos una situación hipotética. O sea, si a ti, tú mismo, tu madre, tu hermano, tu hijo, se va a morir y te dicen que hay una posibilidad de que sobreviva, si matas a 50 ratas, dime quién no lo haría. O sea, literalmente, no, o sea, los investigadores no se dedican a matar ratas porque les guste. No, no lo hacemos por gusto. Claro, o sea, no es un movimiento irracional de un psicópata que él le guste cargarse bichos. O sea, se hace de la mejor manera posible en los casos en los que no se puede investigar de otra manera y con la intención de salvar vidas humanas. O sea, yo no estoy hablando de todos los casos típicos de que vamos a probar productos cosméticos en animales o cosas así. No estamos hablando de eso, estamos hablando de investigaciones que salvan vidas humanas. Exactamente. Y es, o sea, no sé, siempre me ha parecido un tema que digo, no sé, hay tanta hipocresía por detrás. Es que es justo eso porque a ese punto no puedes hacer nada más allá de esto, de experimentación con animales. Porque tú, al fin y al cabo, ¿cómo pruebas que puedes salvar esa vida? No lo puedes hacer directamente en esa persona porque al fin y al cabo también lo que está provocando es la muerte de, a lo mejor, un bebé. Claro. ¿Sabes? Entonces, o sea, yo lo que estoy estudiando es una enfermedad, ¿vale? Que es muy conocida y nada, simplemente que ocurre en niños prematuros. Claro. Y eso es lo que estoy estudiando. Y no hay otra forma de estudiar. O sea, me refiero, o lo estudias con animales o es que literalmente no tienes con quién estudiarlo. No, claro. Y vamos a ver, lo que estás probando al final son ensayos clínicos. O sea, todo está, o sea, primero, antes de nada, tú tienes un modelo y hasta que consigues sacar el modelo, confirmar que es ese modelo, tú no puedes experimentar a tus anchas. Claro. O sea, tú no puedes coger una imagen y decir, tú tienes que establecer, primero, cómo ocurre esta enfermedad provocando una lesión con determinada sustancia. Vale, bien, hasta ahí llegamos. Y ahora, ¿cómo se soluciona? Tienes que buscar cuál es la sustancia más apropiada, la que coincide con todos los parámetros concretos, la que sabes que no va a producir otros efectos secundarios. Sí, que al final no es algo arbitrario que un día se levante uno y diga, ah, bueno, pues me voy a poner a pincharle cosas a un animal. Y no es nada fácil, es algo que te lleva años, que te lleva años descubrirlo, verlo y al final, claro, ponerlo, vamos, llevarlo a cabo, tanto como sean ratas, hasta que al final lo sacas y se puede llegar a dar en humanos. Hasta ahora yo no le había dado la importancia ni me había dado cuenta de lo muy interesante que eso, vamos, es la biosanitaria como tal. Como rama. Sí, porque yo, por ejemplo, es eso, yo siempre he tirado en biología más al tema zoología, tema más campo, tema más mar, más bichos. No tanto enfermedades, aunque me encanta la fisiología, me encanta, claro, nunca he visto el tema de irme por sanitaria, ni por microbiología, en tema de vacunas, enfermedades, células, nunca me ha llamado. Me ha gustado como masa lo que se ve más de fuera. Pero he llegado a esta situación en la biosanitaria y aparte de que he conocido a una gente estupenda, he visto también que tú ya no solo trabajas en un laboratorio, tú también eres una rata de laboratorio, tú no sales del laboratorio. Las condiciones que sigues en este sitio son hiper limitadas, estás encerrado, no tienes ventanas, no te llega la luz del sol, si pasa algo y se libera cualquier líquido, lo que sea, solo te pasa a ti. O sea, eso no se va a extender a los confines del hospital. O sea, que al final pasa un poco, como la ciencia en general, por lo que nos ha comentado César en el último podcast, que los recursos son los que son y que se trabaja un poco, pues bueno, de la mejor manera que se puede, pero... Claro, claro, porque es que tú al final, tú quieres trabajar de la forma más eficiente posible porque es que tienes que tener cuidado de, uy, no, que como esto se rompa, tenemos que comprar más y cuesta mucho. Que tenemos que comprar más y esto cuesta mucho, o sea, esto hay que mantenerlo, o esto hay que reutilizarlo más veces, o esto no vamos a comprar así constantemente. Claro. Entonces, y aparte que te pasas todo el día, o sea, me he dado cuenta de que no es un trabajo que puedas decir, vale, pues de esta hora a esta hora y me voy a mi casa, ¿no? Eso en el laboratorio no pasa porque si somos un poco conscientes, un montón de procedimientos de laboratorio pueden llevar a lo mejor un día entero. Porque tienes que a lo mejor darle un baño de esto, luego calentarlo, luego hacer no sé qué, tienes que secarlo, tienes que teñirlo... Y que al final también cuando trabajas con animales vivos, pues dependes un poco de ellos, es decir, si hay que darle de comer, hay que darle de comer, y alguien tiene que darle, o sea que... No, sí, claro, por ejemplo, tienes que buscarles a que crezcan hasta una determinada edad y a lo mejor ahí es cuando les operas, o a lo mejor es cuando tienes que estudiarlos más o analizar cómo va el procedimiento. Y al final te tiras todo el día en el laboratorio, o sea, yo tengo una jornada totalmente completa, yo me tiro todo el día en el laboratorio, y aunque ahora mismo no me corresponde, porque yo lo que estoy haciendo sobre todo es intentar ayudar en todo lo posible... Sí, pero al final es la ciencia y las horas, digamos que el horario es un poco decorativo. Y el trabajo en equipo es fundamental, o sea, eso me he dado cuenta de que, mira, aunque tú estás muy cómodo de trabajando tú solo y demás en un laboratorio, con tales procedimientos no puedes hacerlo solo. Claro. Necesitas ayuda y porque además te reduce muchísimo el tiempo. Si tienes a lo mejor 40 muestras, mira que te acompañen otras 4 personas y así lo vais quitando una cada una, porque es que es imposible llevarlo todo a cabo. Claro, claro. Tú también, dentro de tu trabajo en el laboratorio, aparte de cuidarte las ratas, tienes que operarlas. A veces entiendo que te tocará también eutanasiarlas. O sea, es un trabajo realmente que tiene un componente, no sé si emocional es la palabra, pero... Sí, o moral, o sea... Y que tienes que tener la entereza suficiente para anteponerte a esa situación. ¿Qué tal llevas el apartado emocional de trabajar con animales? En estas circunstancias, claro. Pues, a ver, a lo mejor voy a sonar un poco, no sé, mala persona, pero sí es verdad que pensaba que iba a ser peor. Pero sabiendo todo lo que hay detrás, de que estamos intentando tratarlas lo mejor posible, de que el bienestar animal es lo primero, de que esto lo hacemos y al final hasta un punto que no sufra, que no sufra en ningún momento. Y que todo lo que hacemos es por una razón buena. Pues yo, al final, yo creo que lo llevo de la forma más normal posible, siendo un trabajo. Y no por ello, me preocupa menos, ¿qué quiero decir con esto? Porque a mí, yo, por ejemplo, soy un amante de los roedores. O sea, me encantan los roedores. Las ratas, las cobayas, tuve una cobaya, y sigo teniéndoles el mismo aprecio. Y yo las trato con cariño. Obviamente no me encariño como para ponerles nombre, pero sí es verdad que las trato con cariño y eso me ayuda a tratarlas con más cuidado. De manera que ese bienestar animal se consigue. Y claro, cuando tú vas a eutanasiarlas, dices, bueno, ha llegado a este punto, lo ha conseguido, vamos a ver cómo se ha llevado a cabo. Al final, claro, todo lo que obtienes de esto, los resultados y demás. Y no sé, yo creo que lo estoy llevando bastante bien. En ningún momento, gracias a Dios, me he echado a llorar en una esquina. No has tenido un momento de bajona. Claro, porque yo tampoco quiero rayarme por esto. O sea, de verdad que tengo forjado a fuego de que es lo mejor que se puede hacer y que es la única manera. Claro. Sí, que al final, o sea, no es que no te importe, es que intentas normalizar la situación. Exactamente. Igual que el que es médico de campaña o, bueno, o el trabajo que sea al final. Sí, sí. Con sus dificultades, ¿no? Claro. Y aparte es eso, o sea, como es trabajo, tampoco quiero darle vueltas al tema de, yo qué sé, tenemos crías, tenemos madre, tenemos que cuidarla así, la comida. Es decir, que si acabas rayándote de, madre mía, tenemos un montón de ratas y estoy haciendo esto con ella, no sé qué, y empiezas a dar cosas. Promise Neverland. Te pones en la situación. Sí. Entonces, es como si quisieras ponerte en esa situación, entonces claro, ay, cómo no voy a llorar, porque yo no querría estar en esa situación. Claro. Pero es que, es que si yo, si yo pienso así, yo no sigo adelante y yo tengo que ponerle toda, vamos, tengo que echar toda la fuerza ahí y... Sí, que tampoco te puedes encariñar con las ratas porque no tiene sentido, o sea... O intentar empatizar porque es eso, te dan bajones tremendos. Claro. Entonces, mira, o sea, esto ha sido así, vamos a seguir para adelante, esto se va a conseguir y es lo que digo, mis ratitas, las profesionales son ellas, o sea, son las mejores. Y así pienso, digo, estos resultados, o sea, sois vosotras y yo no sería nada sin vosotras, así que todo lo habéis conseguido vosotras. El mérito de la rata. Totalmente. No de la científica que se ha pasado 20 horas en el laboratorio. No, porque además las ratas son impresionantes, se han dado casos en donde pueden llegar a vivir durante un mes, si a lo mejor sin cerebro, con hidrocefalia. Qué cosas, ¿no? Sí, o sea, las ratas son hiperresistentes y vamos, que los roedores, que en definitiva, que son los mejores. Mencionabas antes, ya estamos llegando al final del podcast, pero mencionabas antes The Promised Neverland, y yo sé que tú eres una fan, pero acérrima, del anime en general. Te voy a pedir que me digas, no sé, de nuevo, un top 5. ¿Cuáles son los mejores animes? Ostras. Complicado, ¿eh? Top 5. No puedo, no puedo hacer top 5. No hace falta que estén en orden. O sea, sí te diré, por ejemplo, que el primero esté en orden. En plan, si tienes que quedar con un solo anime, pero el resto me dan un poco igual. Pero es que no es justo, porque es que yo tengo unos buenos recuerdos de los que veía de pequeña, y eso es como que los tengo un pedestal, porque ellos me han hecho lo que soy yo ahora. O sea, un otaku de mierda. Pues tú dirás, top 5. No lo sé, es que cada vez estás sacando mejores animes. No lo sé. Te dejo pensar, ¿eh? No hay prisa. No, no, es que no lo sé. O sea, sé que los que más me han marcado en la vida han sido One Piece y Naruto. Vale, o sea, son en clásicos gigantes. Vale. Bueno, y ahora que estoy hablando de eso, y son dos que nunca voy a olvidar, porque también fue con los que me crié y me han hecho la estúpida que soy hoy. Bobo Bo. ¿Cómo no? Bobo Bo y Sargento Queroro. Joder, clásicos. Te veo clásica, pero está bien, está bien. Y el mejor, si te tienes que quedar solo con uno, ¿con cuál te quedas? Quizás, porque yo creo que sin él no hubiese sido así, yo diría Bobo Bo. Bobo Bo. Ese sería el... Bobo Bo me ha hecho ser quien soy ahora. Joder, qué profundo te ha quedado eso. Sí. Sí. Pues mira, si te parece, cerramos con la pregunta que le hago a todo el mundo que pasa por este podcast, y es que si tuvieses un superpoder, ¿cuál elegirías? Antes lo sabía, ya no. Porque antes, yo de pequeña siempre pensaba, guau, dibujo, pues dibujo, y todo lo que se dibuje se hace realidad. Pero con el tiempo, he estado viendo que hay facetas mías que verdaderamente podrían llegar a convertirse en un poder si todo esto existiese. Y una característica mía, por ejemplo, es que soy muy gritona. Soy muy gritona y muy anime, entre comillas, ¿no? Entonces, en Bobo no Hero aparece justo un personaje que es Comic Man, creo que se llama así. Sí, el que tenía como una cara de una billeta, ¿no? Entonces, este lo que hacía era gritar onomatopeyas y aparecían. Pues yo creo que, sinceramente, sería algo así, la verdad. O sea, joder, ¿eh? A lo mejor no una onomatopeya como tal, a lo mejor si grito algo concreto y a lo mejor aparece, vamos, eso sería la leche y estaría rotísimo. Pero claro, luego al final acabas, dependiendo de la garganta, un caramelito de vez en cuando tendría que tomar. Bueno, bueno, o sea, tú, es de los poderes más originales que he escuchado, ¿eh? Eso te lo tengo que decir. No, joder, me encantaría porque además me encanta hablar alto. Estoy forzándome por no gritar mucho aquí, la verdad. Bueno, hemos repasado, yo creo, por lo menos así por encima toda la biología marina. Hemos hablado de investigación en hospitales y yo creo que hemos dado un repaso bastante general. Así que ya lo único que queda es despedir. Y yo siempre dejo que el invitado haga los honores. Así que lo que quiero es decir, la cámara es tuya. Bueno, muchas gracias por todos, chicos, por escucharme a mí, que soy una vergüenza de persona, pero he conseguido hablar ante un micrófono. Eso ya, para mí, es a tope. De verdad, muchas gracias, darle mucho like, suscribiros a este señor, que de verdad, sus podcasts y todos los vídeos que hace merecen la pena. Y nada, ser otakus como yo, duchados también, eso es importante. Importante, la verdad. Y gracias, un besito y un abrazote muy gordo. Aprender mucho, de biología marina, más. Chao.